Bienvenidos a Sonoromance. Hoy presentamos... Viviendo al límite. Aquel hombre la llevaba a alturas que jamás habría imaginado. Después de perder aquel avión, Erin O'Connell, compradora de diamantes, creyó que había perdido para siempre sus posibilidades de ascenso. Pero quizá no fuera así. Necesitaba tomar un vuelo a la idílica isla de Blue Heart para hablar con el propietario de una mina. Así que la incombustible Erin tendría que convencer a Striker Rives de que pusiera en marcha su hidroavión y se preparase para la acción. Para todo tipo de acción. Capítulo 1 Si Striker Rives tuviera el menor interés en una charla y una seria reprimenda, le habría dicho que sí a la preciosa morena con pantalón de cuero negro que se acercó a su mesa la noche anterior en Carnabis. Pero no lo tenía. Y no lo hizo. Y estaba empezando a ser demasiado viejo para aquello. Su padre, Jackson Rivers de Carter, se inclinó hacia adelante, apoyando la mano en el sillón de cuero. Y luego me enteré de que cinco, cinco de mis ejecutivos se han visto obligados a quedarse un día entero en París sin hacer nada. Por tu culpa. Striker apretó los dientes. Solo la presencia de su madre en el comedor, al otro lado de la puerta, evitó que le dijera a su padre que dejaba su trabajo como piloto en Rivers du Carter International. En lugar de eso, contó hasta diez. Si no te importa, yo fui el único que cumplió el horario. El horario está sujeto a cambios, para eso tenemos un avión privado. Por eso no volamos en aviones comerciales. Pues entonces quizá deberías contratar un equipo entero de pilotos. Aquí siempre habría algunos dispuestos, las 24 horas. No tendría ningún sentido tener una flota de pilotos cuando tú te llevas el avión. Striker volvió a contar hasta diez. Su padre podía dedicar su vida entera a la empresa familiar. Pero él no era un robot. Era un hombre de carne y hueso. Yo también tengo derecho a vivir. Jackson hizo un gesto con la mano. ¿A eso le llamas vivir? Yo lo llamo estar siempre de juerga. Y estoy empezando a cansarme de que uses mi avión para irte por ahí a buscar mujeres. No voy a buscar mujeres. Tenía una cita y el avión es de la empresa, no tuyo. La próxima vez llévate tu 10% a Londres y deja mi 60% en la pista. ¿Dónde debe estar? Si vas a ponerte puntilloso, solo lo usé un 10% del tiempo. A su padre no le hizo gracia la broma. Si vas a ponerte puntilloso, ¿cuándo nos vas a presentar a tu novia? Stryker se hirguió. Janet no tenía pensado ir a Sido. Y la verdad ni siquiera recordaba su apellido. La había conocido en una discoteca en París. Como muchas mujeres, se había quedado impresionada por el hecho de que fuese piloto. Y cuando le preguntó si la llevaría a algún sitio en su avión, él pensó, ¿por qué no? La llevaría a dar una vuelta por Londres. A ver qué pasaba. Desgraciadamente, cuando volvieron a París, Stryker ya había utilizado todas sus horas de vuelo para aquel día. Y cuando el grupo de ejecutivos quiso marcharse, Stryker no podía pilotar. Ya me lo imaginaba, dijo su padre. Has perdido el control de tu vida, Stryker. ¿Por qué me divierto? Diviértete en tus días libres. Cuando estás trabajando, estás trabajando. Estás castigado durante un mes. ¿Qué? He contratado a otro piloto. Eso es ridículo. ¿También quieres que escriba cien veces no volveré a hacerlo? Se me ha pasado por la cabeza. Sí. Tengo 32 años. Y en algunos días me resulta imposible creerlo. No puedes hacerme esto. Acabo de hacerlo. Stryker abrió la boca para protestar, pero volvió a cerrarla. Su padre era el presidente de Rives du Carter International y él no era más que un empleado y un accionista menor. Discutir no lo llevaría a ningún sitio, pero sí podía hacer una cosa, algo que debería haber hecho mucho tiempo atrás. Sin decir una palabra, se dirigió a la puerta. Redactaría una carta de renuncia en menos de media hora. ¿Castigarlo? ¿Castigarlo? De eso nada. Su padre podía ser el poderoso presidente de la empresa, pero él no era un niño. Había miles de aviones y cientos de empresas de aviación. Mucho trabajo para un buen piloto. De modo que entró decidido en el comedor, donde su madre estaba colocando los cubiertos. Iba a decirle que no se quedaba a cenar. Lo de que se iba de la empresa se lo contaría más tarde. No tenía sentido darle un disgusto ahora. Ella se volvió al oírlo entrar. Cariño, ¿puedes bajar a la bodega un momento? Lo siento, mamá, pero no voy a... Tyler y Jenna vienen a cenar y necesitamos otra botella de vino. Mamá, papá y yo acabamos de tener otra. ¿Stryker? Ya sabes que no tiene ningún sentido hablar con tu padre a esta hora del día. Ve a buscarme una botella de vino, por favor. Además, hace siglos que no ves a tu hermano. Por su expresión, Stryker intuyó que sabía algo. ¿Había oído la discusión? Yoques ha hecho salmón en salsa de Eneldo esta noche. ¿Tu plato favorito? Mamá, y como postre tenemos mousse de chocolate blanco. Mamá, de verdad, no seas bobo. Sea un buen chico y baja a buscar el vino. Stryker vaciló, frustrado, pero después de un momento se tragó lo que iba a decir. ¿Cómo rayos iba a dejar su trabajo si ni siquiera era capaz de decirle a su madre que no pensaba cenar con ellos? Si dejaba la empresa familiar, la pobre se llevaría un disgusto tremendo. Él lo sabía bien. Siempre lo había sabido. Su madre había sufrido mucho por su hermano Tyler, que había decidido abrir un negocio propio. Y ahora, cuando el hermano menor volvió al redil, se sentía feliz porque estaban todos juntos otra vez. Si se iba ahora, destrozaría la felicidad de su madre. ¿Qué clase de hombre haría eso? Erin O'Connell no podía creer que su jefe le estuviera haciendo eso a ella. ¿Esto es lo que tú le llamas mi gran oportunidad? Te estoy pidiendo que coquetees con él, no que te acuestes con él. Le explicó Patrick Aster, cerrando la puerta de la sala de juntas. ¿Y para que coquetee con Alan Baldwin? ¿La empresa me compra un vestuario de diseño? Erin se sentía como una prostituta. Sí, llevaba meses intentando que Patrick le diera la oportunidad de negociar con algunos de los proveedores más importantes de joyería Cell, con base en Nueva York, pero no así, no a costa de su ética profesional y personal. Patrick se acercó a la mesa donde tenía en la cafetera y se sirvió una taza de café. ¿Qué? Se volvió hacia Erin. Estamos hablando de Alan Baldwin. Alan, el rey de los diamantes Baldwin. ¿Tú sabes la oportunidad que te estoy ofreciendo? Erin se cruzó de brazos. Llevaba una blusa de color crema. ¿Y cómo se supone que voy a conseguir reconocimiento y respeto en la empresa, coqueteando con un cliente? Si consigues la cuenta de Baldwin, el consejo de administración te besará los pies. ¿Pero todo el mundo pensará que me he acostado con él? ¿No? Sí. Bueno, aunque lo pensaran, les daría igual. No me conoces en absoluto, ¿verdad? Claro que te conozco. Eres inteligente, comprometida, trabajadora y estás hambrienta de éxito. Sí, claro que la conocía muy bien. Llevaba cuatro años siendo compradora regional para joyería Cell y se moría por conseguir un ascenso. Pero ella tenía sus límites y tenía su orgullo. No pensaba usar su género, su atractivo físico y su cuerpo para conseguir un contrato. Lo único que tienes que hacer es ir a Seattle, alquilar una avioneta para ir a la isla Bloodheart, acudir a la exposición de arte de Pelican Cough para la que te he conseguido una invitación, y encontrarte accidentalmente con Alan Baldwin. ¿Para ofrecerle que firme un contrato con nosotros? Eso es. Haz lo que haga falta, cariño. Erin abrió la boca indignada. Lo digo en broma, mujer. Siempre se hace así. Te lo encuentras por casualidad, charlas con él, haces que se sienta cómodo contigo antes de hablar de negocios. No. La puerta de la sala de juntas se abrió, entonces, y la gemóloga de joyerías L, Julie Green, asomó la cabeza. ¿Puedes llevarte a Julie? ¿Llevarse a Julie adónde? Preguntó ella entrando a la sala y cerrando la puerta. A Seattle, al Hotel Medenal Resort, en la isla Bloodheart, con todos los gastos pagos. ¿Ah, querrás decir al Medenal? La empresa incluso pagará un vestuario nuevo de Puchi, para las dos. Julie se volvió hacia Erin. Su corta melenita rubia daba saltos de alegría. Sí, llévate a Julie, por favor. No te emociones. Patrick quiere que me acueste con un cliente. Julie miró a Patrick y luego volvió a mirarla a ella. En voz baja, dijo la palabra a Puchi. Ah, pero eso no está bien. Claro, Erin levantó los ojos al cielo. ¿Has visto la colección de verano? Yo no tendría que acostarme con él, ¿verdad? ¿Quién es él, por cierto? Alan Baldwin. ¿Oh, Alan Baldwin? ¿Te refieres a Alan Baldwin? No le sorprendía nada que lo conociera. Alan Baldwin había revolucionado la industria de los diamantes. Después de encontrar una mina al norte de Canadá, algo completamente inesperado, decidió tallar una microscópica ballena en cada diamante. Y ese detalle había despertado la atención del público y las revistas especializadas, convirtiéndose desde entonces en el proveedor de diamantes más moderno del mercado. Ahora todos los compradores del mundo querían las gemas de Alan, incluido joyerías L, Alan Baldwin. Julie hizo una mueca. Bueno, la verdad es que está buenísimo. Si yo tuviera que acostarme con él, ¿que esté bueno es lo único que necesitas para tirar tus principios por la ventana? Ah, no, claro que no. Que esté bueno y que tenga una mina de diamantes. Erin sacudió la cabeza. ¿No has visto su foro en el empresarios de este mes? Erin había visto la fotografía. Y sí, Alan era definitivamente un hombre muy guapo. Aunque eso daba igual, la propuesta de Patrick era completamente ridícula. Yo soy una compradora de gemas profesional, no una golfa. Los hombres hacen esas cosas todo el tiempo. Díselos, Julie. Los hombres hacen esas cosas todo el tiempo. ¿A qué hombres? Jason Wolenski, por ejemplo. Erin lo miró guiñando los ojos. Jason Wolenski era uno de los compradores más importantes de la empresa. Y Charles Timothy. Los dos intentaron con Alan Baldwin, pero fracasaron. Julie le dio un codazo. Ya te dije que tantas horas en el gimnasio tarde o temprano servirían de algo. O sea, que voy a conseguir mi gran oportunidad en la empresa gracias a que estoy en buena forma. No, gracias a tu estupendo trasero. Patrick dio un paso adelante. Erin, Jason lo intentó. Charles lo intentó. Créeme, utilizaron todo lo que pudieron. Si Alan fuera homosexual, habría usado sus glúteos. Alan no es del otro bando. No te estoy pidiendo que te acuestes con él. Solo que vayas a Seedle y hables con ese hombre. Charla con él, ríete con él. Síguele la corriente y luego ofrécele nuestro mejor precio a ver qué pasa. Puedo garantizar que si lo consigues, llevarías el departamento de compras de la empresa. Muy bien. Eso la animaba un poco. Quizás su ética y su sentido de la moral tenían un precio después de todo. Hay una oficina vacía en la planta novena, insistió Patrick. Erin sintió que su resolución flaqueaba. Desde luego no se acostaría con ese hombre. Quizás ni siquiera tendría que tontear. Reírse un poco con alguien no era tontear. Eres una profesional. Y ahora sal a ellas todo lo que puedas para conseguir esa cuenta. Julie la tomó del brazo. Y llévate a Julie contigo. Striker abrió la tapa del depósito de aceite de su avioneta Cessna. Y se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Las palabras de su padre no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Luego había visto una mirada de su madre. Su expresión esperanzada y vulnerable. Y supo que tendría que encontrar la forma de solucionar el asunto como fuera. No sabía cómo iba a hacerlo, pero dejar la empresa no era una opción. La brisa fresca del Pacífico hacía que las olas golpearan rítmicamente contra el muelle del hangar. Striker apartó la tapa del depósito y se metió bajo la avioneta con una llave inglesa. —¿Perdone? —oyó entonces una voz femenina. Striker vio un par de piernas, un estupendo par de piernas, unas sandalias de tacón y el bajo de una falda corta. En circunstancias normales habría estado más que interesado en esas piernas y en esa voz, por no hablar del segundo par de piernas que había detrás, pero aquellas no eran circunstancias normales. Aún así salió de debajo de la avioneta, limpiándose las manos con un paño. —¿Ah, sí? Los cuerpos y las caras de las dos chicas desde luego iban a juego con las piernas. La que estaba más cerca le recordaba a una que conoció en Australia. Tenía el pelo rubio oscuro por encima de los hombros, misteriosos ojos castaños y algunas pecas en la nariz que el maquillaje no podía disimular. Llevaba una falda blanca con una cremallera por delante. La blusa malva de seda le dijo que tenía estilo y confianza en sí misma. Era guapa y un poco altiva. La clase de chica que no ha sufrido mucho en la vida, aunque en aquel momento parecía fastidiada por algo. La otra parecía divertida, en cambio. A Stryker le gustó mucho eso. Su pelo corto rubio también, pero más claro, se movía con la brisa. Tenía los ojos azules y una sonrisa en los labios. Stryker se volvió a mirar a la primera. Ah, ¿quería algo? Ella se colocó el bolso al hombro apartándose el pelo de la cara con la otra mano. La oficina estaba cerrada. ¿La oficina? Ella señaló al edificio de Charters Beluga. Habíamos alquilado una avioneta para cinco. Son las seis y media. ¿Y usted es piloto? Soy piloto, pero no el suyo. Ella se puso una mano en la cadera. Ah, sí. Aquella era una mujer que siempre se salía con la suya. Nuestro avión llegó con retraso de Nueva York, pero tenemos que ir a la isla de Blue Heart. Podrían llamar a Beluga mañana. Tenemos que llegar allí esta noche. Lo siento, pero no puedo ayudarla. ¿Por qué no? ¿Está usted aquí? Sí, es piloto. Tiene una avioneta. Dejamos un mensaje en el contestador de la agencia en cuanto llegamos al aeropuerto. ¿No creo que a nadie le importe que nos lleve usted? No son ustedes mis clientes. Ella dio un paso adelante, seductora. Ah, genial. Iba a usar sus armas de mujer. Seguro que a su jefe le agradará que nos haya ayudado. ¿Pensará que es usted un empleado modelo? Evidentemente no conoce usted a mi jefe. Pero no es culpa nuestra que hayamos llegado tarde. Yo no digo que lo sea, pero es que yo no trabajo para Charters Beluga. ¿Y para quién trabaja? ¿Hoy? Para nadie. Genial. Le pagaré para que nos lleve a la isla de Blue Heart. En efectivo. Striker señaló el motor de la avioneta. Estoy cambiando el aceite. ¿Cuánto tardará en hacerlo? No pienso ir a la isla. Ella lo miró a los ojos y pestañeó dos veces. ¿Cuánto? Striker se guardó el paño en el bolsillo trasero del pantalón. Más de lo que tiene. Dígame una cantidad. Mire, usted es una chica muy guapa. ¿Qué tiene eso que ver? Seguro que está acostumbrada a que todos los hombres caigan rendidos a sus pies. Yo no estoy acostumbrada a nada. Mis planes han salido mal por culpa de un retraso. Y necesito una avioneta. Estoy dispuesta a pagar lo que me pida por llegar a la isla a las siete. No estoy en venta. Lo siento. Además, me queda por lo menos una hora de trabajo. Ella respiró profundamente. El gesto hizo que la blusa se le hinchara. Por la zona de los pulmones. Sí, ella nunca había usado sus encantos para nada. Seguro. ¿Cuándo podría llevarnos? No pienso ir a la isla. Si pensara ir, ¿a qué hora podríamos llegar? Striker sabía que no debería contestar a esa pregunta. Sabía que estaba siendo manipulado por alguien que tenía práctica. Pero sus ojos eran tan cálidos, sus labios tan suaves. Era preciosa. Y a pesar de sus protestas, él no era de piedra. En una hora y media. ¡Oh, eso es demasiado! Da igual. ¿Por qué no pienso llevarlas? Oh, ella hizo un puchero mirando alrededor. ¿Hay algún sitio por aquí donde podamos cambiarnos? ¿Cómo? Si no piensa llevarnos a la isla hasta las ocho, tendremos que ir vestidas desde aquí. Striker la miró, atónito. No tenía tiempo para aquella chica tan obstinada. Le he dicho que no. Ya sé que me ha dicho que no. Dijo ella agachándose para abrir la cremallera del portatrajes. Por curiosidad, Striker la miró por el rabillo del ojo, mientras volvía a meterse bajo la avioneta. Y, asombrado, vio que la chica sacaba un vestido negro. Y procedía a quitarse la blusa. Un hombre tendría que estar hecho de piedra para no reaccionar ante eso. ¿Llevas espejo, Julie? Sí, claro. Contestó su amiga abriendo su portatrajes para sacar otro vestido negro. Yo también voy a cambiarme. Striker miró alrededor para comprobar que solo estaba él viendo el espectáculo. Señoritas, Erin O'Connell. Y ella es Julie Green. Striker Reeves, dijo él, por pura costumbre. Erin empezó a quitarse la falda. Te doy mil dólares si nos llevas a la isla. Striker sacudió la cabeza, desgustado consigo mismo. ¡Qué facilonera! ¿No creen? Capítulo 2 Erin se miró en el espejo y luego guiñó los ojos para observar la cadena de islas en la distancia. ¿No puedes volar un poco más rápido? Esto es una avioneta, no un avión. Replicó Striker. La avioneta volvió a pasar por una turbulencia, haciéndola saltar en el asiento. Se le clavaba el cinturón en el hombro y seguramente le estaría arrugando el vestido. Dijiste que llegaríamos allí a las ocho. Lo que dije es que no iba a llevarlas. Y no debería haberlo hecho. ¿Y a qué hora crees que llegaremos? Él la miró con una sonrisa en los labios. No pienso decir nada para que luego me lo eches en cara. Solo quiero saber más o menos cuándo estaremos allí. No lo sé. ¿A las ocho y media? Ahora son las ocho y cuarto. ¿A las nueve? Quizá. Julie se inclinó hacia adelante mostrándole una revista. Este es el último artículo que han publicado sobre él. Es el partidazo del siglo, ¿sabes? Las nueve como tope, insistió Erin. Pero tienen que ir del aeropuerto a la fiesta. Ay, ¿cuánto tardaremos? Striker se encogió de hombros. ¿Cinco minutos? ¿Una hora? Seguro que puedes decirme por lo menos eso. Tendrán que pedir un taxi, no sé, media hora o cuarenta minutos. Erin cerró los ojos. Estaba muerta. Tiene una fortuna estimada en miles de millones. Siguió Julie. Erin miró la revista con desgana. ¿Para qué iba a servirle esa información? Striker dejó de mirar el horizonte y miró la revista que Julie tenía en la mano. Había demasiada vibración en la cabina como para leer el titular. Pero se preguntaba de quién estarían hablando. ¿Miles de millones? ¿El partidazo del siglo? ¿Estaría buscando un marido rico? ¿Qué creen ustedes? Quizá tenía tanta prisa por llegar a la isla porque el príncipe azul se convertiría en calabaza a las 12 en punto. Él había conocido a muchas mujeres que veían su cuenta corriente y sus aviones con mucha más claridad que a él. Y la isla Blueheart era una zona residencial solo para millonarios. Erin y Julie no serían las primeras en intentar conquistar alguno de sus residentes. Dice que este año piensa ampliar el mercado de la empresa con esmeraldas, murmuró Julie. No vamos a llegar a la fiesta. No puede ser. No te preocupes, lo veremos de una forma u otra. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer, perseguirlo por toda la isla? No seas tan derrotista, ese hombre tiene esmeraldas. Sí, ya, ¿y qué me dices con eso? Si ha acertado la venta y las gemas son de buena calidad, podría ser una segunda fortuna. Solo por eso yo soy capaz de perseguirlo en patines. Oh, no tienes vergüenza. Striker volvió a mirar el horizonte. Betas, gemas de buena calidad. Si esas chicas estaban buscando algún marido rico, desde luego habían hecho los deberes. Oh, si son gemas de primera, soy suya de por vida, dijo Julie. Striker tuvo que sonreír, y él pensando que un avión era una buena estrategia para ligar. Por lo visto eso no podía compararse con los diamantes y las esmeraldas. Erin cerró la revista y Striker vio en la portada la fotografía del hombre que estaban hablando. Es Alan Baldwin, dijo sorprendido. Alan y él se conocían de toda la vida, aunque últimamente se habían visto poco. La última vez en una cena benéfica en Navidad. Antes solía vestir de manera más... informal. ¿Lo conoces? Sí. ¿Conoces a este hombre? Sí. Erin miró entonces sus botas de trabajo, los vaqueros manchados de grasa y la camiseta. Su evidente desdén lo hizo sentir como un bicho bajo el microscopio. De modo que aquella chica juzgaba por las apariencias. ¿De verdad conoces a Alan Baldwin? ¿Es que habló en chino? Fuimos juntos al instituto. ¿Ah? ¿Fueron juntos al instituto? Sí, eso sí que era insultante. Como si él no pudiera tener un trato con Alan ahora que eran adultos. Aparentemente valía para sacarlas de un apuro, pero debería saber cuál era su sitio en el mundo. Menuda sorpresa se llevaría si viera un extracto de su cuenta corriente. Aunque él no pensaba decirle nada, no le apetecía entrar en su lista de posibles maridos. Si descubría que el 10% de Reeves-Ducarter International lo había hecho multimillonario, seguramente le dibujaría una diana en el pecho. Julie se inclinó hacia adelante. Erin, él podría ayudarnos. Erin volvió a mirarlo de arriba a abajo, con una desconcertante expresión calculadora. Y esta vez, Stryker se sintió como un filete en una carnicería. ¿Estás pensando en lo que yo estoy pensando? Sonrió Julie. ¿Cómo de bien conoces a Alan Baldwin? Preguntó Erin. Stryker no se lo podía creer. Antes lo despreciaba y ahora pensaba utilizarlo para llegar a Alan. Venga ya, podemos arreglarlo un poco. Afeitarlo y comprarle un traje decente. Dijo Julie entonces. ¿Arreglarlo? ¿Afeitarle? Ninguna de sus amigas se había quejado nunca de su aspecto. Y, a insistencia de su madre, tenía docenas de trajes de chaqueta en el armario. Y más de un smoking. Aquellas chicas se sentirían mortificadas si supieran con quién estaban hablando. Ah, no tienes que volver a Cito inmediatamente, ¿verdad? Ah, ya. Pensó irónico. Ella era la que nunca usaba sus encantos para nada. Podría escribir un libro sobre cómo hacer que un hombre cambiase de opinión sencillamente con un pestañeo. Pero él no pensaba perder el tiempo presentándoles a Alan. Ah, chicas, puede que esto la sorprenda, pero tengo cosas que hacer. ¿Podemos pagarte? No es cuestión de dinero. Pero bien que has aceptado los mil dólares. Striker apretó los dientes antes de decir algo que pudiera lamentar. Como por ejemplo, que habían sido esos hojazos y no mil dólares los que le había decidido. Te pondremos en nómina. ¿En nómina? ¿Tan organizadas estaban las buscadoras de maridos ricos? Y te compraremos ropa, añadió Julie. Nosotras vamos de Pucci, pero yo creo que tú eres más de Versalles. Strike odiaba a Versalles. ¿Crees que podrías ponerte en contacto con Alan Baldwin después de tantos años? Preguntó Erin, siempre directa al grano. Quiero decir, sin levantar sospechas. A ver si me explico con claridad. No pienso presentarlas a Alan. Erin se volvió hacia Julie. Alan podría pensar que Striker busca su dinero. ¿Perdón? Por eso tenemos que vestirle apropiadamente. Claro, entiendo perfectamente, Erin. No será nada fácil darle un aspecto adecuado. Perdón, repitió Striker, incrédulo. Las dos dejaron de hablar y lo miraron. Estoy aquí, por si no se han dado cuenta. Oh, perdona. ¿Qué parte de la palabra no, no entienden? Erin lo miró muy concentrada. Sé que esto puede ser un poco incómodo. Digo poniéndole una mano en el hombro. Pero te prometo que no será difícil. Desde luego que no. Sería lo más fácil del mundo, pero pienso dejarlas en el aeropuerto y luego me vuelvo a Cito. Oh, no puedes hacernos eso. ¿Por qué no? ¿Te sientes intimidado por el dinero de Alan? Pues no lo estés. Podemos ayudarte a dar una buena impresión. Te diremos lo que tienes que decir, lo que debes hacer, qué tenedor has de usar. ¿Iban a darle lecciones de etiqueta? ¿En serio? Striker había cenado en un restaurante de cinco tenedores en París el jueves y nadie se había quejado de sus modales. No me siento en absoluto intimidado por su dinero. Erin sonrió y en sus ojos castaños vio un brillo de aprobación. Estupendo. Dijo apretándole el hombro, de nuevo sin utilizar sus encantos para convencerlo. Creo recordar que he dicho que no. ¿Por qué ibas a hacer eso? Porque tengo otras cosas que hacer. Seguro que pueden esperar, pero ni siquiera sabes qué tengo que hacer. El calor de su mano parecía atravesarle la camiseta y su resolución empezaba a flaquear. Me parece que no lo entiendes. Esto es terriblemente importante para nosotras. Allí estaba, inclinándose para hablarle al oído, usando todos los trucos para convencer a un hombre, haciéndolo pensar en cosas en las que no debería pensar. Creí que habías dicho que no usabas tus encantos para salirte con la tuya. Ella parpadeó sorprendida. ¿A quién está usando sus encantos? Estoy intentando razonar contigo. Estás coqueteando conmigo. Y estaba funcionando. ¿Solo estoy siendo simpática? ¿Es muy diferente? ¿Me estás tocando? Te estoy tocando el hombro. Si estuviera coqueteando contigo, te tocaría el cuello o el pelo. Daba igual. Era como si le estuviera tocando en esos sitios. Sus palabras iban directamente a donde no deberían ir. Te estoy haciendo una propuesta de trabajo. Y yo te digo que no. Entonces apelaré a tu bondad natural. ¿Carezco de bondad natural? Tenemos tres dormitorios en el bungalow, frente al mar. ¿Podemos ver juntos la puesta de sol? La mente de Stryker no pasó de las palabras dormitorio y bungalow. Siempre le habían gustado las promesas que las mujeres no podían cumplir. Debía de ser por eso, por lo que siempre estaba llevándolas a dar una vuelta en su avión. En el avión privado de su padre. Muy bien. Les doy 24 horas. 48. De eso nada. Erin no podía creer que hubiera tenido que coquetear con Stryker para llegar a la isla. Sí, necesitaban su ayuda con urgencia, pero la verdad era que prácticamente se había echado en sus brazos. Y ni siquiera sabía que fuera capaz de usar ese tono de, por favor, acuéstate conmigo, para conseguir algo. Patrick había puesto un ascenso delante de sus ojos y de inmediato se había convertido en una fresca. Era indigno y no pensaba volver a hacerlo, aunque no tendría que hacerlo. Ahora que Stryker estaba a bordo, las cosas irían mejor. En cuanto el taxi se detuvo delante del hotel, Julie saltó del coche para ver el mar. ¡Qué bonito! El sol estaba poniéndose, tiñendo el cielo de un hermoso color rosado. Y las olas que llegaban a la playa parecían tener crestas de plata. Julie se quitó las sandalias y salió corriendo. Sin decir una palabra, Stryker empezó a sacar las bolsas de viaje del capó. Había ido en silencio durante todo el camino, y Erin sabía que estaba molesto, pero al fin y al cabo había aceptado ayudarlas. Nadie le había puesto una pistola en la cabeza. Después de pasar por recepción para registrarse y recoger la llave del bungalow, Erin abrió la puerta y se apartó para que Stryker entrase con las bolsas. ¿Dónde quieres que duerma el gigoló? Preguntó Irónico. ¿Tú no eres un gigoló? No, Stryker no era su tipo. Además, ella solo estaba allí para conocer a Alan Baldwin. No había otro servicio incluido. ¿Tú pagas la habitación? ¿Tengo una buena razón para ello? Sí, que soy un mantenido. Anda ya. Muy bien. ¿Cómo me llamarías tú? Un asesor. Eso suena mucho más digno. ¿Verdad que sí? Bueno, a ver, para comprobar que el asesor sabe lo que tiene que hacer. ¿Cuál de las dos intenta pescar a Alan? Yo. Ah, claro. No me sorprende. Soy la jefa del proyecto. Julie está aquí como asesora técnica. Al menos esa era la excusa de Patrick para enviar a Julia Seatle. Aunque la verdad era que no había diamantes que estudiar. Y aunque los hubiera, no sería necesario. La reputación de los diamantes de Alan Baldwin estaba más que establecida. Asesora técnica. Repitió Stryker. Eso es. Aunque no me va a hacer falta. Estaban en un bungalow precioso justo enfrente de la playa. Debo decir que eres muy sincera acerca de tus planes. Tú me has preguntado. Además, ahora estás en nómina. Pero no vamos a contárselo a Alan de inmediato, claro. Para eso te hemos contratado. Claro, claro. Que él supiera lo que están tramando sería un problema. No facilitaría las cosas. Desde luego. Dijo Erin tomando su bolsa de viaje. No, no, por favor. No quiero que te salgan callos. Suspiró Stryker quitándosela de las manos. ¿Qué? ¿Los diamantes no te quedarían bien? Dijo él tomando la otra bolsa y dirigiéndose a la escalera. Erin se quedó mirándolo sorprendida. Ella iba a comprar diamantes, no a ponérselos. O a lo mejor te gustan más las esmeraldas. Francamente, me gustaría tener las dos cosas. Ah, una auténtica mercenaria. ¿Qué? ¿Soy una profesional? No lo dudo en absoluto. ¿Te molesta que me interesen los diamantes de Alan? No eres la primera en intentarlo. ¿Ah, no? Pues claro que no. Los tres dormitorios, muy lujosos, tenían cuarto de baño. El del medio era ligeramente más pequeño. Y los dos de los lados tenían una terraza. Me quedo con el del medio. Dijo soltando las bolsas de viaje. ¿Como soy un simple empleado? ¿Stryker? Sí. El brillo de los ojos azules la hizo vacilar. Concéntrate, se dijo a sí misma. Tenía que saber cómo se dirigieron a Alan los otros compradores. ¿Qué errores cometieron? No, eso sería demasiado descaro. ¿Dime? No. Solo sé que vas a pedirme algo, así que hazlo ya. A menos que antes quieras tocarme otra vez. No. No quiero tocarte. Los ojos de Stryker brillaron ante esa declaración. Y cuando sonrió, Erin comprobó que tenía un hoyito en la mejilla. Entonces se dio cuenta de que debajo de la grasa había un hombre muy guapo. Aunque eso le daba igual. Su atractivo era irrelevante. ¿Quieres tontear conmigo otra vez, Erin? Yo no he tonteado contigo. Sí lo has hecho. Pero da igual. Como quieras. Oye, Stryker. Antes has dicho que otras personas han intentado que Alan Baldwin les firmara un contrato. ¿Sabes cómo un contrato? Sí. ¿Así es como lo llamas? ¿Cómo lo llamarías tú? Da igual. Déjalo. ¿Qué? ¿Qué he hecho ahora? Quizá no sea asunto mío. Después de todo, he aceptado ayudarlas. ¿Pero no te parece que llamarlo contrato es un poco mercenario? Mercenario. Es un contrato a cambio de diamantes. Y yo pensando que lo había visto todo. Oye, ¿qué se hace todo el tiempo? No hay nada ilegal e inmoral. Sobre eso podríamos discutir durante horas. No es que vayamos a engañarlo. Alan podrá considerar el asunto antes de decidirse. ¿Y eso no te parece increíblemente calculador? No. Lo considero algo prudente y profesional. O al menos Patrick lo consideraba así. Y como Patrick era su jefe y ella necesitaba desesperadamente un ascenso, eso era lo que iba a hacer. Striker levantó los ojos al cielo. ¿Qué? ¿Cómo sugieres que lo haga? ¿Qué tal si antes conoces un poco a la persona? Como todo el mundo. La conoces, él te conoce a ti, quizá te enamores. ¿Puedes enamorarme? Sí, ya sabes, a la manera tradicional. ¿Has sugerido que trate de enamorar a mis clientes para que firmen un contrato? ¿Clientes? Mira, no quiero ofenderte, pero llamar los clientes te hace parecer una prostituta. ¿Qué? ¿Quieres casarte con un hombre solo por dinero? Yo no voy a casarme con nadie. Ah, no, es verdad. Vas a firmar un contrato. Striker. ¿Sí? ¿Qué crees que he venido a hacer aquí? ¿Intentar que Alan Baldwin se case contigo? ¡No! ¿Qué? Voy a intentar que Alan Baldwin me venda diamantes, no que me los regale. ¿Ah? ¿Que te los venda? ¿Soy compradora de diamantes para una empresa de joyería de Nueva York? ¿Qué? ¿Lo que has oído? Ah, bueno. En ese caso, mi opinión sobre ti acaba de subir muchos puntos. Vaya, gracias. De nada. ¿Y cuántos puntos hay que subir para que dejes de pensar que soy una golfa? Capítulo 3 En Ashers, la calle principal de Pelican Cough, Striker observó la expresión dudosa de Erin, mientras se probaba una chaqueta de color verde con botones dorados y hombreras tipo años 80 con un pantalón azul marino. El conjunto era horrible, pero su objetivo era asustar a Erin. Se lo merecía. Aunque no estuviera intentando pescar un marido rico, seguía planeando enredar a Alan. Y Striker pensó que al menos merecía tener que trabajase un poquito la presentación. Además, hacer como que no sabía lo que era un buen traje era su pequeña venganza. ¿No lo había convencido para que se fuese a la isla? Pues allí estaba y pensaba disfrutar de lo lindo haciendo el papel de Elisa Doodle mientras Erin hacía de profesor Higgins. Ah, eso es a lo que yo le llamo un traje elegante. El dependiente lo miró con expresión de auténtico horror mientras Erin dejaba escapar un gemido de angustia. Ah, ¿no preferiría usted probarse un Hillsborough solo por comparar? Dijo el joven. ¿No tiene en color marrón? El vendedor arrugó la frente. No, me temo que no. Pero el gris está muy bien. Deberías probártelo. Le dijo a Striker. Striker arrugó el ceño como si se lo estuviera pensando. En realidad, Hillsborough era uno de sus diseñadores favoritos. Aunque su madre solía protestar si comparaba trajes que no fueran hechos a medida. La corbata granate iría muy bien. Dijo el dependiente. ¿Seguro que no le gusta este conjunto? Preguntó Striker. No, en fin, creo que el otro le quedaría mejor. Sí, seguro que sí. Muy bien. Striker entró en el probador disimulando una risita. La chaqueta verde y el pantalón azul. Eran absolutamente espantosos, pero lo estaba pasando en grande. Tendría que comprar el Hillsborough. Sí, debería de hacerse el tonto con la ropa, pero estaba deseando impresionarla con sus maneras medievales en la mesa. Striker salió del probador y abrió los brazos, dándose una vueltecita. ¿Te queda perfecto? ¿Seguro? Yo creo que quedaría mejor el marrón. ¿Este te queda bien? No, no sé, me siento. Es perfecto. Nos los llevamos. También necesito un par de vaqueros. No, lo siento, pero aquí no vendemos pantalones vaqueros. Dijo el dependiente muy serio. Nos llevamos el traje y dos camisas, los zapatos marrones de ante y la corbata. ¿Dónde podemos comprar vaqueros? Insistió Striker. Creo que en Garment's Barn, en la avenida, hay una tienda que los vende. ¿Qué tal unos chinos de color khaki? Perfectos para el día. Dijo el vendedor. Vuelvo enseguida. Prefiero un chándal. Protestó Striker. No, hazme caso, soy una experta en imagen. ¿Qué tiene de malo un chándal? ¿Qué pareces una patata? Yo tengo abdominales de acero. ¿Quieres tocar? ¿Quieres dejar de hacer el tonto? No pienso tocarte los abdominales. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿La oferta sigue en pie? No. Bueno, tú te lo pierdes. Hablemos de ropa. No vas a comprar un chándal. Me pondré lo que tú quieras cuando tú quieras. Por fin has recuperado el sentido común. A cambio, yo elegiré un vestido para ti. No. Ese es el trato. O lo tomas o lo dejas. Tú no puedes hacer tratos. Estás en nómina. ¿Y te pago yo? Si me despido, ¿no? No me harías eso. Un vestido. Yo lo elijo. Tú te lo pones. Pero no te preocupes. No te obligaré a ponértelo en público. Solo para mí. Erin contuvo el aliento. Striker la miró de arriba a abajo. Entonces, sin disimular. Supongo que te habrás depilado. Ella masculló algo. Y Striker se preguntó si habría ido demasiado lejos. Y entonces decidió que de perdidos al río. ¿Sabes? Estarías guapísima con un vestido de satén rojo. No pienso con tanta tela como un bañador. El dependiente volvió con los pantalones. Creo que necesitamos un jersey de cachemir que vaya a juego con esto. Por supuesto, señorita. ¿Eso es un sí? Sonrió Striker. Después de un largo y frustrante día de compras con Striker, el rey de los macarras, Erin suspiró de alivio al llegar al mungaló. Tras abrir la puerta de la terraza y respirar el aire del mar, tomó su móvil para llamar a Patrick. Pero no podía dejar de pensar en el día que había pasado con Striker. No, no se sentía atraída por él. Para nada. No, en absoluto. Sí, bueno, el chico era guapo y tenía una pinta de cavernícola que podría interesarle a algunas chicas. Pero no a ella. Ella no podía olvidar su mal gusto y sus chistes malos. Como por ejemplo, ¿qué le dice el sombrero a la corbata? Yo voy en cabeza y tú te has quedado colgada. Horrible, ¿no? Sí. Patrick, soy Erin. Erin, ¿qué tal la fiesta? ¿Has convencido a Alan Baldwin? Pues, en fin, la buena noticia es que estamos en la isla. Pues claro que estás en la isla. Pero no fue fácil llegar hasta aquí. ¿Hay una mala noticia entonces? Nos hemos perdido la fiesta. ¿Qué? El avión aterrizó con una hora de retraso y luego tuvimos que esperar una hora para conseguir una avionita. Muy bien, muy bien. ¿Tienen un plan B? Sí. Bueno, hemos conocido a un amigo de Alan. Estupendo. ¿Se los va a presentar? No quiero meterte prisa, Erin, pero Charles va diciendo por ahí que quiere intentarlo de nuevo. ¿Qué quiere intentar? No, yo estoy aquí, ¿no? ¿Charles sabe que me has encargado esta misión a mí? Sí, bueno, no exactamente. ¿Qué? He pensado que sería mejor sorprender al consejo de administración cuando el asunto ya esté firmado. Dime que es una broma. ¿No? Patrick, tengo que irme, Erin. Buena suerte. Y después de eso, colgó la comunicación. Entonces sonó un golpecito en la puerta. ¡Erin, soy Julie! Entra. Y ella entró. Pero Stricker estaba a su lado, con una sonrisa en los labios. Erin saltó de la cama cubriéndose como pudo con las manos. Por supuesto, Julie la había visto en bragas muchas veces, pero Stricker al menos podría cerrar los ojos o algo. ¿Se puede saber qué haces aquí, Stricker? Exclamó poniéndose el albornoz. Nada, pero me has alegrado el día. Gracias. Bueno, ya has visto todo lo que tenías que ver. De eso nada, aunque esto confirma que yo tenía razón. Estás muy guapa, Erin. Ya te dije que el gimnasio haría maravillas con tu trasero. Erin se dijo a sí misma que Stricker no era más que un piloto de segunda clase. ¿Por qué iba a importarle la opinión de un hombre que compraba chaquetas de color aguacate? ¿Qué quieren? Hemos venido para diseñar una estrategia. ¿Has visto qué guapo está con ese pantalón y ese jersey? Se refería a Stricker. Pues claro, los he comprado yo. Pero aún tenemos muchas cosas que hacer. Aún no está listo. ¿Qué más tengo que aprender? ¿Piensas obligarme a hablar con acento británico o algo así? Quiero enseñarte a no ser grosero y sarcástico. Y a no andar como si fueras un campeón de lucha libre. Por ejemplo. ¿Has visto muchas peleas de lucha libre? No. Pues yo sí. No me sorprende. Y no andan como yo. Pero si entras en una habitación como si estuvieras a punto de colocar una bandera. Pues yo creo que es muy sexy. Dudo que a Alan Baldwin le parezca sexy. ¿Te parezco sexy? Yo no he dicho eso. Pero lo has dado a entender. De eso nada podemos concentrarnos en la estrategia. ¿Para eso estamos aquí? ¿Qué tal si le digo que he venido con un par de amigas y que vamos a pasarnos por su casa? No me parece una buena idea. ¿Por qué no? Es lo normal. Y es casi la verdad. Pensar a que quieres algo. Aparte de que es verdad, quiero algo y voy a conseguirlo. ¿Por qué iba a pensar a Alan eso? Venga, por favor. El tipo encuentra una mina de diamantes y de repente tú apareces en su casa. Sospechará enseguida y si sospecha de ti, sospechará de nosotras. Alan no es suspicaz. ¿Y eso lo sabes porque fueron juntos al instituto? Striker no contestó. Tenemos que hacerle creer que no buscas nada. ¿Qué? ¿Tienes dinero? ¿Por qué iba a pensar que no lo tengo? No te ofendas a Striker, pero yo sé que no lo tienes con solo mirarte. ¿Ah, sí? Sí. Con solo mirarme, ¿eh? Erin lo viró de arriba a abajo. Bueno, con aquel pantalón y el jersey de cachemir tenía un aspecto bastante decente. Mientras mantuviera la boca cerrada. Claro. No es solo la ropa, es el pelo, cómo te sientas, cómo hablas, en fin, todo. ¿En serio? Sí. ¿Estás diciendo que Alan enseguida sabrá que quiero sacarle pasta? Exactamente. No te ofendas, Erin, pero eres tú quien quiere sacarle pasta. No. Yo quiero que firme un contrato con mi empresa, que es muy diferente. Es un contrato que nos beneficiará a los dos. ¿Tú crees que Alan se va a creer eso? Pues claro. Sigo pensando que debería llamarlo. No, aún no. ¿Aún tienes que arreglarme? Eso es. Muy bien, guapa. En ese caso soy todo tuyo. Cámbiame, transfórmame, arréglame. Pero yo creo que esto funcionaría mejor si parecieras delante de él sin ese albornoz. Julie soltó una carcajada. Y Erin se abrochó el cinturón como si se le fuera la vida en ello. Capítulo 4 Stephen Rivers Ducarter, representante de Rivers Ducarter International, jamás se habría quedado mirando fijamente a una mujer a la que hubiese pillado en ropa interior. Pero el piloto y cavernícola Stryker sí lo haría. ¿Quién habría podido imaginar que tener poca clase sería tan divertido? Mientras observaba a Erin moviéndose por la cocina, recordaba su imagen con aquel conjunto de ropa interior azul el día anterior. Era una chica más bien criticona, pero menudo cuerpazo. Intentaré conseguir una cita para las 10. Estaba diciendo con el teléfono en la mano. Habían terminado de desayunar 10 minutos antes y Julie se había ido a la playa. Un tipo que se llama Phillip no me va a cortar el pelo. Me lo corto yo solo, protestó él. Mentira, claro. Su madre le había llevado a las mejores peluquerías desde los 5 años, insistiendo en lo importante que era dar una buena impresión. Bien, no vas a cortarte el pelo tú solo. Hola, buenos días. Quiero una cita para esta mañana, si es posible. ¿No puede ser hasta el jueves? Pero sí, entiendo. Gracias. ¿Me lo voy a cortar yo solito? No, de eso nada. Quítate el jersey. Sí, señora. Supongo que no hay muchas posibilidades de que lo hagamos en la mesa de la cocina. Pero me lo quito de todas maneras. No pienso hacer nada contigo en la mesa de la cocina. Ya me lo imaginaba. Voy a cortarte el pelo yo misma. Estás desesperada, ¿verdad? Me pagué la universidad trabajando como peluquera. Así que no hay ningún problema. Mójate el pelo mientras voy a buscar unas tijeras. ¿Se había pagado la universidad trabajando como peluquera? Striker de repente se sintió culpable. La había creído una niña mimada. ¿Cómo voy a pensar como un hombre rico si tú me cortas el pelo con unas tijeras de cocina? Yo creo que necesito un servicio completo. Sí, seguro. No, de verdad. Esto es como el método de interpretación para los actores. Tengo que sumergirme en el papel de un hombre rico. ¿Has traído shampoo? No pienso lavarte el pelo. Pues entonces no me lo cortas. No te pongas idiota. No puedes ir a ver a Alan con esa pinta de refugiado. ¿Ahora soy un idiota? Sí. A ver, vamos a repasar esto. He dejado que me traigas hasta aquí. He dejado mi trabajo por ustedes. He dejado que me compres ropa. He dejado que me insultes. Incluso voy a dejar que me cortes el pelo. Y lo único que pido a cambio es que me lo laves tú misma. ¿Eso es mucho pedir? Erin abrió la boca y volvió a cerrarla. Muy bien. Voy a buscar el shampoo. Mientras salía de la cocina, Stryker la miró atónito. ¿Había ganado? Unos minutos después, Erin volvía con un bote de shampoo y unas tijeras en la mano. Pon la silla de espaldas al fregadero y echa la cabeza hacia atrás. Stryker hizo lo que le pedía y cerró los ojos. Unos segundos después estaba completamente relajado. Era muy agradable sentir el roce de sus dedos en el cuero cabelludo. Y el shampoo olía a lima. Así que eras peluquera. Sí. ¿Y te gustaba? Sí, casi siempre. ¿Qué era lo que te gustaba de ser peluquera? Conocer gente. ¿Los conocías mientras les cortabas el pelo? Los camareros y los peluqueros son como confesores. No te puedes ni imaginar las cosas que cuenta la gente. ¿La gente te confesaba cosas? Sí. ¿Algo interesante? ¿Escándalos, líos sexuales, consejos para invertir en la bolsa? Ya sabes. Cuéntame los de líos sexuales. Lo siento, es secreto profesional. Venga, estás retirada. Da igual. Puedes cambiar los nombres. Ellos nunca se enterarán. Está bien. Durante el primer año conocí a una mujer que se llamaba Telma. Tenía una aventura con el chico que limpiaba la piscina en su casa. Me estuvo contando los detalles íntimos de la relación durante meses. ¿Detalles íntimos? Cuenta, cuenta. Por lo visto era un chico guapísimo. Pero todo terminó cuando se cambió el color del pelo. Su marido se negaba a que siguiera tiñéndoselo de rojo. Según él, la culpa de la aventura la tenía el color del pelo. Yo creo que fue culpa mía que se divorciaran. ¿Y eso? Erin seguía tocándole suavemente el cuero cabelludo y Stryker tuvo que tragar salida. Porque unos meses después le di reflejos dorados. No tienes vergüenza. Entonces tuvo otra aventura. Yo siempre pensé que el marido estaba loco. Pero puede que tuviera razón. Sí, claro, esa mujer tenía aventuras por los reflejos. Nunca se sabe. ¿Has pensado alguna vez teñirte el pelo de rojo? ¿Quieres que te aclare el pelo con agua fría? Mira que eres mala. Eso te pasa por coquetear conmigo. No estaba coqueteando. Estaba siendo simpático. Ya. Oye, que no te estoy tocando. Tú, por otro lado, esto se ha terminado. Dijo Erin abriendo el grifo. No tienes corazón. Desde luego que no. Erin le aclaró el pelo y luego se lo secó con una toalla. Durante todo el proceso, Stryker no pudo evitar poner cara de tonto. Bueno, vamos a cortarlo. ¿Seguro que sabes lo que haces? Claro que sí. En unos minutos te habré cortado todo lo que sobra. Por favor, no digas eso mientras tienes un objeto cortante en las manos. Erin tuvo que disimular una sonrisa. Ese es otro ejemplo del tipo de broma que no debes hacer delante de Alan. Pero a ti te ha gustado. Ha sido un momento de debilidad. ¿Y qué le dice la alfombra al suelo? No, por favor, que tengo unas tijeras en la mano. No, no es eso. No te muevas, te tengo cubierto. Por favor, Stryker, corta el rollo. Bueno, bueno, solo era una broma. Y no había conseguido enfriarlo en absoluto. El roce de los dedos de Erin en su pelo lo estaba poniendo malo. Y cuando le empujó la cabeza hacia adelante para cortarle la parte de atrás, tuvo que cruzar las piernas. Menudo problema. No te muevas o te dejaré una calva. Stryker se imaginaba a sí mismo diciéndole cosas al oído. Imaginaba a Erin reaccionando. Besándolo. Podía pasar. Al fin y al cabo era una mujer. Y entonces ocurrió algo terrible. Erin se colocó delante de él. ¡Delante de él! ¿Se imaginan? Sentado como estaba, su pecho quedaba a la altura de los ojos. ¿Esa chica sabía lo que estaba haciendo? Tenía que saber cómo reaccionaría un hombre. Si de verdad fuera el cavernícola que ella creía... Stryker lo pensó. ¿Por qué no? Desde luego se haría comportarse como ella esperaba que lo hiciera. La besaría y al menos sabría cómo era. Erin le daría una bofetada, naturalmente, y él juraría no volver a intentarlo. Fin de la historia. De modo que Stryker la tomó por la cintura y la sentó sobre sus rodillas. ¿Se puede saber que yo he dejado que me cortases el pelo? Ahora me toca a mí pasarlo bien. Erin estaba excitada. Sí. Seriamente excitada. Eso era lo que pasaba por tontear con un hombre. Una buena razón para dejar de hacerlo. Pasarle los dedos por el cabello a Stryker le había excitado sin remedio. No sabía por qué. Y ahora estaba sentada sobre sus muslos. Unos muslos duros. Y llevaba el torso desnudo. Sus pectorales y sus bíceps eran sólidos como piedras. Se había afeitado y sin sombra de barba. Tenía un aspecto casi aristocrático. Nada que ver con el tipo que contaba chistes malos. Sus ojos eran azules y tenía una diminuta cicatriz encima de la ceja derecha. Sin poder evitarlo, Erin levantó una mano para tocarla. Una pelea en un bar. Dijo Stryker. Ella asintió, recordándose a sí misma qué clase de hombre era Stryker Rives. Una pelea en un bar. Claro, era de esperar. Y sin embargo, bésame. Pensaba. No podía dejar de pensar eso. Como si él no lo hubiera oído. La envolvió en sus brazos, aplastándola contra su torso. Erin abrió la boca, invitándolo a su lengua. Y se enredó con la de ella. El asombroso beso siguió y siguió. Hasta que de repente Erin se apartó unos milímetros para respirar. Erin miró su hombro. Y vio que había un hilillo de sangre. ¿Lo había cortado con las tijeras en medio del ataque de pasión? Oh, no, no, no. Lo siento, te he clavado las tijeras. Lo sé. Me las estabas clavando. Pero he aguantado todo lo que he podido. Ay, por favor. ¿Te he estado clavando las tijeras todo el tiempo? Sí. Pero es que estaba disfrutando tanto de besarte. Ella lo miró incrédula. Tenía unas tijeras clavadas en el hombro y no había dicho nada. A toda prisa, se levantó para buscar un paño. Oh, no sabes cuánto lo siento, Striker. De verdad no me he dado ni cuenta. No pasa nada. Tengo que ponerte una venda o algo. De verdad no es nada. Pero estás sangrando. Menos mal que me he quitado el jersey, ¿no? Erin arrugó el ceño. Bueno, ¿de verdad pensaba que solo le importaba el jersey? Erin era una broma. ¿Crees que habrá que darte puntos? No, que vaya, casi no sangra. ¿Qué tal me ha quedado el pelo? ¿El pelo? ¿Quieres que vaya a buscar un espejo? ¿Puedo andar? No sabes cómo lo siento. En serio. No te preocupes. Solo es un cortecito de nada. Pero... Striker le tomó la cara entre las manos. Es solo un corte sin importancia. Además, ha merecido la pena. Erin sintió que se le doblaban las rodillas. Aquello era lo más sexy que alguien le había dicho nunca. Y se lo había dicho Striker. La puerta del bungalow se abrió entonces y Julia apareció con un pareo y el pelo sujeto en una coleta. Ya empezaba a estar bronceada. No es que me importe quedarme aquí unos días más, pero... ¿Han llamado a Alan? Preguntó abriendo la nevera para sacar una botella de agua. ¡Uy! Te ha quedado muy bien el pelo. ¿Qué más cosas te va a hacer, Erin? Francamente, estoy deseando saberlo. Erin estaba avergonzada por el beso y el corte. Y entonces tomó la guía telefónica. Sí. Llamar a Alan es una buena idea. Lo que tú digas, jefa. Debía sentirse orgulloso de sí mismo. Había actuado como un cavernícola. Y ella había respondido. No sabía cómo iba a vivir consigo misma a partir de aquel momento. Alan Baldwin, por favor. Dijo Striker, tomando el teléfono. Sí, de parte de Striker Rivers. Mientras hablaba, Erin se concentró en sus labios tragando saliva. Bueno, debía calmarse. No era para ponerse tan nerviosa. Tampoco había sido un beso tan apasionado. Hola, Alan. ¿Qué tal? Pero había sido un beso poderoso. Eso no podía negarlo. Tienes razón. Hace siglos. Estoy aquí, en la isla. Sí, con un par de amigas. Habíamos pensado pasarnos por tu casa esta noche. Erin se quedó inmóvil. ¿Sí? Ah, estupendo. Erin contuvo el aliento. A las siete. Genial. Nos vemos allí. ¿He dicho que sí? exclamó Julie. ¿Nos ha invitado a cenar? Erin sintió como si una piedra le cayera en el estómago. Striker con el tenedor equivocado. Bebiendo vino de la copa de agua. Quizá poniéndose la servilleta en el cuello y usando un palillo. ¿Seguro que podrás hacerlo? Ningún problema. Llevo zampando toda mi vida. ¿Zampando? ¿Qué habría querido decir esa palabra? Creo que es hora de tomar medidas drásticas, ¿sabes? Capítulo 5 Por medidas drásticas, descubrió Striker, Erin quería decir lecciones de etiqueta. Se había pasado la tarde diciéndole cómo usar los cubiertos, y él se había pasado la tarde fingiendo que prestaba atención. Pero la realidad era que no podía dejar de pensar en el beso. Ahora, con su nuevo traje y sintiéndose satisfecho consigo mismo, sonrió mientras la observaba avanzar por el camino que llevaba a la casa de Alan, con Julie a su lado. La había besado, y ella le había devuelto el beso. No podía dejar de pensar en Erin. No le había dado una bofetada, ni mucho menos, quizá debería sentirse culpable por no decirle la verdad. Pero estaba demasiado ocupado disfrutando al pensar que ella le había devuelto el beso. Aunque no supiera que era rico, aunque nunca hubiera visto su avión privado, aunque actuase como si no tuviera el menor interés por él. Era muy divertida y guapísima, especialmente por detrás. Julie había vuelto a ponerse el vestido negro, pero Erin llevaba un vestido de seda color rosa palo con un escote de V. Aunque no podía verle el escote porque lo llevaba tapado con una especie de chal, la tela del vestido se le pegaba a las curvas. ¿Y qué curvas? Sus hombros desnudos eran suaves y sedosos, los brazos largos y delgados, y el pelo brillante parecía acariciarle la espalda. Striker estaba viendo mil sitios donde le gustaría besarla. Bueno, una vez la desarmara, pensó, moviendo el hombro. Subieron los escalones de una enorme casa de estilo colonial y llamaron al timbre. Striker había esperado que un mayordomo abriese la puerta, pero fue el propio Alan quien los recibió. Striker, cuánto me alegro de volver a verte. Ellie apretó la mano. ¿Uno tiene que tomarse vacaciones alguna vez? ¿No prefieres irte a Londres? No, me han dicho que esa isla es lo mejor del mundo. Alan miró a Julie. Pues has oído bien. Te presento a Julie Green y Erin O'Connell. Son amigas mías. Encantado de conocerlas. Pasen, por favor. Sonrió Alan. El vestíbulo con un techo altísimo se abría a un salón enorme. Aunque Striker había estado en muchas mansiones, se quedó impresionado con ella. Era abierta y espaciosa, con paredes de cristal, y daban a un acantilado en un lado y a un enorme jardín con piscina en el otro. ¿Son de Ciddle? Preguntó Alan. No, de Nueva York. Contestó Erin. Ah, Striker las trajo a la isla. Erin asintió con la cabeza. La sonrisa de Alan se volvió. Oh no, Striker no había pensado en eso. ¿Alan creía que las había llevado para pasar un buen rato? Aunque Erin y Julie no eran la clase de chicas con las que solía salir. De hecho, Alan debía estar impresionado, pero Erin no. Son amigas mías. Insistió poniendo énfasis en la palabra. Amigas. Ah, sí, sí, claro. Sonrió Alan. ¿Alguien quiere beber algo? ¿Un cóctel? ¿Un martini? ¿Una copa de vino? Vino, por favor. ¿Blanco o tinto? Lo que tú tomes. Sonrió Julie. Alan hizo un gesto hacia el pasillo. ¿Quieres venir conmigo a la bodega? Así me ayudas a elegir el vino. Sí, claro. ¿Hay alguien más interesado en ver la casa? Erin iba a decir que sí, pero Striker le puso una mano en el brazo. No, los esperamos aquí. Cuando desaparecieron, Erin se volvió hacia él. ¿Por qué has hecho eso? Tenemos que hablar. ¿De qué? Tenemos que inventarnos una historia. Ya tenemos una historia. Pero no es lo suficientemente buena. ¿Y ahora me lo dices? No se me había ocurrido. ¿Qué? Tenemos que fingir que somos amigos de verdad. Que nos conocemos desde hace tiempo. ¿Por qué? Pues verás, es que yo tengo cierta reputación. ¿Y? En el instituto. En fin, yo tenía fama de conquistador. ¿Y por eso no puedo bajar a la bodega con Alan? Striker se aclaró la garganta. En el instituto ligaba con chicas porque tenía un monstan. Y luego de mayor con la avioneta. ¿Y? Pues que ligaba con ellas. ¿Me estás diciendo que eres uno de esos ligones empedernidos? Bueno. Sí. Sí lo era. ¿Algo así? ¿Y tenemos que hablar de esto ahora precisamente? Es que me parece que Alan ha pensado... Erin lo miró horrorizada. Oh. ¿Qué nos has traído aquí, en el plan de parejas? Sí. Me temo que sí. Oh. Perfecto. Sencillamente, perfecto. Pero creo que puedo solucionarlo. ¿Cómo? Por favor, te pido ayuda para que Alan no piense que queremos coquetear con él. Y ahora resulta que... Le diremos que nos conocemos desde hace meses. Que somos amigos de verdad. ¿En lugar de amantes temporales? Eso es. ¿Y tú crees que lo creerá? Bueno, al fin y al cabo no somos amantes, ¿no? Pues claro que no. El único problema es... ¿El único problema? Que tú eres muy guapa. No sé si Alan va a creer que no te he tirado los tejos. Erin dejó escapar un suspiro. ¿Qué voy a hacer contigo? Para empezar, no me lo pongas tan fácil. Striker. Erin. Esta mañana, mira, lo que pasó, pasó. Y no tiene sentido fingir que no pasó nada. Solo fue un beso. No significa nada. Si no hubiera significado nada, no sería un problema. Erin no lo negó. Se quedó mirándolo a los ojos. Y Striker tuvo que hacer un esfuerzo para no volver a besarla allí mismo. Muy bien, ¿cómo nos conocimos? ¿Eh? La historia que vamos a contarle a Alan. Ah, sí, es verdad. Nos conocimos en Nueva York. ¿Has estado en Nueva York? Sí. ¿Dónde? ¿En River? ¿Has estado en River? Pero sí es el restaurante más caro. Striker vaciló. Bueno, lo he visto en televisión. Bien. Entonces oyeron una risita de Julie en el pasillo. Hemos traído un estupendo Merlot y esto que tienen que probarlo. Bujolais. Dijo Alan, levantando las dos botellas. Y el cocinero está haciendo philet mignon para los cuatro. ¿Striker era un ligón empedernido? ¿Por qué no la sorprendía? Le pegaba mucho, claro. Por eso besaba tan bien. Tenía experiencia desde el instituto. Y ahora que sabía su pequeño secreto, le sería mucho más fácil olvidarse de él. Cenaron en un comedor con paredes forradas de madera y extraordinaria vajilla de porcelana. El vino era excelente, la carne en su punto y la panorámica maravillosa. Y ella estaba aprovechando la oportunidad con Alan porque ya no le preocupaba a Striker. Solo era un hombre. Uno de esos que se pasan el fin de semana ligando con unas y con otras sin importarle nada más. Solo le preocupaba conquistar a una mujer. Y después, nada. Era repugnante. Y fue entonces cuando conocí a Erin en Nueva York. Estaba diciendo a Striker, ¿no se habían conocido el lunes? Preguntó Alan volviéndose para mirar a Julie. Ah, sí, a Julie la conocí el lunes. Erin y yo nos conocimos en Nueva York hace meses. ¿Dónde fue? Ah, en ese restaurante cerca del puente Brooklyn. El River, dijo Alan. Ah, sí, es verdad. Tú pediste pechuga de pato y yo no te pudo convencer para que pidieras el creme brulí. Nos presentó Derek. Ah, Derek. ¿Cómo están tus hermanos? Ah, Tyler acaba de casarse. Contestó Striker. ¿En serio? Sí, el mes de julio. ¿Y Derek? Derek no está casado. Dudo que lo soporte alguna mujer. Me sorprende que no. ¿Y tú? Lo interrumpió Striker. ¿Qué tal va el asunto de los diamantes? Erin le dio una patada por debajo de la mesa. Había planeado una sorprendente epifanía para después de la cena. Ah, no me digas que tú eres ese Alan Baldwin. ¡Qué sorpresa! Julie y yo trabajamos en negocio de las joyas. Sí, había pensado eso. Pero ¿cómo iba a fingir sorpresa si Striker sacaba el tema de los diamantes mientras estaba cenando? Esta semana no son los diamantes lo que me interesa. De hecho, acabo de hablar con el asesor de Green Eyes. Cuidado, no nos cuente secretos profesionales. Lo interrumpió Striker. Erin se volvió a darle una patada. La mina número 44 tiene unas gemas de grandes cualidades. Siguió Alan. ¿Han encontrado alguna sin defecto alguno? Incluso un trapiche. Definitivamente se había tomado lo que su amigo le había dicho como una broma. Julie levantó la cabeza como un perdiguero, oliendo una presa. ¿Un trapiche fuera de Colombia? ¿Qué es un trapiche? Preguntó Striker. Una esmeralda con inclusión es en forma de seis nervios. Alan asintió con la cabeza. ¿Y cómo es posible que la hayan encontrado? Bueno, ha sido una sorpresa para todos. Alan y Julie se pusieron a hablar sobre la esmeralda y Striker se inclinó hacia Erin. Si vuelves a darme una patada, te obligaré a que me des un beso. La imagen hizo que Erin sintiera un escalofrío. Veo que sabes mucho acerca de esmeraldas. Estaba diciendo Alan en ese mismo momento. Julie tomó un sorbo de vino. Bueno, sí, es que me gustan bastante las joyas. ¿Estás sin cortar? ¿Quieres verla? Julie se atragantó y Alan tuvo que darle unos golpecitos en la espalda. ¿Está aquí? En mi caja fuerte. ¿Quieres casarte conmigo? Alan sonrió mientras se levantaba de la silla. Esa es una oferta que no me hacen todos los días. Vuelvo enseguida. En cuanto se marchó, Erin se volvió nerviosa hacia Striker. ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? ¿Eres tú la que me está dando una paliza por debajo de la mesa? Le has preguntado por los diamantes. ¿Y? Pues que ahora tendremos que decirle quiénes somos lo antes posible. ¿Es que no te das cuenta? Pues díselo. No puedo. ¿Por qué? Porque ese no era el plan. Apenas lo conocemos. Y ni siquiera sé el precio que puedo ofrecerle por las esmeraldas. Tengo que hablar con mi jefe y... Chicos. Los interrumpió Julie. Aunque este es el mejor momento de mi vida, ¿por qué no se ve un trapiche todos los días? Oiga, no pueden usar nada de lo que Alan nos cuente esta noche. La interrumpió Striker. ¿O qué? ¿Crees que me dedico al tráfico de secretos profesionales? Les petó Erin. Antes de que vuelva, creo que deben contarme por qué han mentido sobre lo de Nueva York. ¿Necesito que me den su palabra? No pueden compartir con nadie lo que Alan les cuente esta noche. Antes de decirle quiénes son en realidad, no me gusta jugar sucio. Nueva York, insistió Julie. Quiero que me den su palabra. Muy bien, de acuerdo. Tienes mi palabra. Soy una compradora, no una inversora. ¿Julie? Yo también, yo también. Y por fin Nueva York. Mentimos porque Alan cree que Striker nos ha traído aquí para pasar un buen rato. Por lo visto, nuestro Striker tenía cierta reputación en el instituto. Ah, eso explica lo de la bodega. ¿Qué ha pasado en la bodega? Antes de que Julie pudiera contestar, aunque tenía una sonrisa en los labios que lo decía todo, Alan volvió a aparecer en el comedor con una caja de terciopelo azul. Son los primeros en verla. Además del consejo de administración, también me han enviado un par de esmeraldas perfectas. Mi reino por una lupa, murmuró Julie. De verdad, deberías pensar seriamente en buscar marido rico. Bromeó Alan. Ella lo miró con una pícara sonrisa en los labios. ¿Qué crees que estoy haciendo? Alan sonrió mientras le pasaba la cajita a Striker y a Erin. Erin no era una experta, pero había visto suficientes gemas como para saber lo que debía valer aquello. Los diamantes de Alan eran famosos por su espectacularidad y majestuosidad, y aquellas esmeraldas pondrían el mundo de las joyas patas arribas. Sabía que debería decirle de inmediato quién era, pero necesitaba tiempo para pensar. No podía desperdiciar aquella increíble oportunidad. ¿Tomamos café en el jardín? Sí, claro. Mientras Alan y Julie salían al jardín, Striker la tomó del brazo. No, tienes que decirle quiénes son. Aún no, se van a meter en un buen lío. Antes tengo que hablar con mi jefe. Yo no soy un experto. Desde luego que no. Pero me parece que para que esto funcione, Alan tiene que confiar en ustedes. ¿Y lo hará? Pues no se lo estás poniendo fácil. En la vida nada es fácil. Hay que equilibrar las cosas. Sinceridad total contra intereses estratégicos. Striker le puso una mano en la cintura. En eso tienes toda la razón. Sinceridad contra intereses estratégicos. Striker pensó en esas palabras mientras observaba a Erin moverse por la cocina. Había envuelto al bungalow, dando un paseo por la playa, y Julie había decidido darse una ducha. Erina había decidido hacer café. Striker había decidido mirarla. Se había quitado el chal, que le ocultaba el escote, y el vestido de seda brillaba bajo la luz de la luna. Iba descalza. Se movía de un lado a otro sin hacer ruido. ¿Quieres que te diga algo con total sinceridad? Sí, claro. Estás preciosa la luz de la luna. Eso ha sonado más como un interés estratégico. ¿Tú crees? Sí. Muy bien. Dime qué es un interés estratégico. Lo que uno busca. El objetivo. El fin de algo. Olvidas que tu reputación te precede, Striker. Ah, claro. ¿Te he dicho alguna vez que nunca he fracasado? Era de imaginar. Y hay razones para ello. No me digas. ¿Soy la máquina del amor? Ah, por favor. Dime que esa frase horrenda no funciona con mujeres de verdad. No lo sé. No la había dicho nunca. Pues dime alguna que suelas usar. ¿Quieres dar una vuelta en mi avión? Cielos. ¿De verdad había usado esa frase? Eres la mujer más guapa que he visto en mi vida. Ah, no es muy original. Pero si la dices con total sinceridad, es un clásico. El problema es que sé lo bien que mientes. Ah, ya. Pero eres la mujer más guapa que he visto en toda mi vida. No va a funcionar, Striker. ¿No? No. Así que ni lo intentes siquiera. Pareces muy segura de ti misma. Lo estoy. Muy bien. Tú ganas. Ah, ¿sí? ¿Decepcionada? ¿Sorprendida? ¿Por qué no nos sentamos? Pareces algo cansada. ¿De verdad? Sí. Julie apareció en ese momento envuelta en un albornoz y con una toalla en la cabeza. ¿Quieres un café, Julie? Sí, gracias. Bueno, ¿están contentas por lo de esta noche? Alan ha aceptado cenar aquí mañana. ¿Y tú has aceptado quedarte un día más? Esto me recuerda a las citas dobles en el instituto. No es una cita, Julie. Es una cena de trabajo. ¿Vas a decírselo, Alan? Se lo diré cuando tenga oportunidad. Pues no esperes mucho. En lugar de responder, Erin se volvió hacia Julie. Tengo que llamar a Patrick mañana a primera hora para hablar de las esmeraldas. Tú tendrás que darle los detalles técnicos. Creo que la definición técnica para esas esmeraldas es... Son la leche. Intentaré recordarlo. ¿Azúcar? No. Yo lo tomo solo. Ay, ya empiezo a sentirme más civilizada. Por favor, recuérdeme que no vuelve a caminar por la playa con tacones. ¿Por qué no has dicho nada? Podríamos haber llamado un taxi. ¿Y perdernos el paseo con Alan? ¿Crees que somos tan blandas? Yo sí. ¿Te duelen los pies? Espera, voy a darte un masaje. Hice un curso de reflexología. ¿En serio? Relájate, soy muy profesional. Striker miró a Erin de reojo, esperando verla con cara de envidia. Pero no tuvo suerte. ¿Qué vamos a hacer de cena para mañana? ¿Podemos usar el microondas? Tenemos que impresionarle, Julie. ¿Qué tal si vamos a un restaurante? No. Necesitamos estar a solas. ¿Y si contratamos a un cocinero profesional? Yo soy un desastre total en la cocina. No hay tiempo, Julie. Yo sé hacer salmón con salsa de eneldo. Erin y Julie lo miraron sorprendidas. ¿Sabes cocinar? Me encanta. A mí me encanta el salmón con salsa de eneldo. Digo Julie. Por cierto, si no hubiera pedido la mano de Alan esta noche, te la pediría a ti ahora mismo. ¿Tienes por norma no pedir la mano dos veces en una misma noche? Por desgracia, sí. De nuevo, Striker miró a Erin de reojo para ver cuál era su reacción. Nada. Voy a traer un cuaderno para apuntar todo lo que tenemos que comprar mañana. Nada, no le hacía ni caso. No estarás intentando seducirme, ¿verdad, Striker? ¿Por qué no? ¿Por qué no pareces de esos a los que les gustan los menachatruas? Excuse-moi. Por favor, si te pones de los nervios cada vez que miras a Erin, no digas bobadas. Oye, a mí me parece estupendo. Yo creo que a Erin le sentaría bien en un revolcón. Estaban hablándose el uno al otro sin que Erin lo oyera. Pero está demasiado obsesionada con el trabajo. ¿Ah, sí? Yo estoy aquí para pasarlo bien. Ella no habría venido si esto no fuera una buena oportunidad. ¿Quiere ascender en escala profesional? Erin quiere que la respeten. ¿Y tú? ¿Vas a conseguir un ascenso por esto? El mío es un trabajo técnico, no estoy en la línea de sucesión. ¿Erin sí? Claro. ¿Y tú qué? ¿A qué te dedicas en realidad? ¿Qué quieres decir? Bonito nudo, Wisdor. ¿Y sabías el mejor año de un Bujolais? Y no has tenido ningún problema con los cubiertos. Erin es una buena profesora. ¿Y el nudo de la corbata? ¿Lo aprendí en la universidad? Sí, seguro. Entonces Erin apareció en el salón. He visto un mercado cerca de la tienda donde hemos comprado el traje. Mañana tendremos que pasarnos por allí. Striker miró a Julie preocupado, pero ella sonrió, haciendo como que se cerraba una cremallera en los labios. Muy bien. Erin levantó la mirada de la lista para observar a Striker, que seguía dándole un masaje a Julie. Lechuga, maíz, mango, nueces para la ensalada. ¿Qué hace falta para hacer el salmón? ¿Salmón? Muy gracioso. ¿Qué más? Oh, yo estoy agotada, chicos. Me voy a dormir. ¿Les importa hacer la lista solos? Sin problema. No, claro que no. Ahora te toca a ti. ¿Qué? El masaje. ¿No quieres que te dé un masaje en los pies? Sí, que te lo dé. Serás una mujer nueva, te lo aseguro. Es un buen masajista. No. O me das el pie o no te diré los ingredientes para el salmón. ¿Por qué contigo todo es un ultimátum? Porque eres una cabezota. Buenas noches, chicos. Se despidió Julie. Buenas noches. Dijo Erin levantando un pie. Buenas noches, Julie. Que duermas bien. Dijo Striker masajeándole suavemente la planta. La sensación era exquisita. Que Erin tuvo que contener un gemido. ¿El primer ingrediente? Mantequilla. Bien. Dijo anotándolo. ¿Nata? Lo tengo. ¿Eneldo? A Erin le empezaban a temblar los dedos. ¿Vino blanco? ¿Has dado masajes como profesional? No. Pues ganarías una fortuna. Te duele la cabeza, ¿verdad? Le dolía mucho. ¿Y cómo lo sabía? Es por el estrés. No te puedes imaginar lo curativa que es la reflexología. ¿Te importa si te muevo? ¿Eh? ¿Qué haces? Dijo cuando él la tomó en brazos. Voy a tumbarte en el sofá del porche y a ponerte un cojín debajo de la cabeza. Así podrás relajarte por completo. Pero, ¿es que tienes que protestar por todo? Bueno, de acuerdo. Striker la dejó en el sofá del porche. ¿Puedes ver las estrellas? Sí, claro. ¿Quieres que ponga música? No. Striker siguió masajeándole los pies, despacio, tomándose su tiempo, haciendo que ella creyese estar en el cielo. Es importante que mantengas el cuello relajado mientras hago esto. Muy bien. Deja el cuaderno. Muy bien. No pensaba protestar. Le gustaban demasiado los dedos mágicos de Striker. Unos minutos después, el dolor de cabeza casi había desaparecido del todo. Date la vuelta. Erin abrió los ojos. Striker estaba prácticamente encima de ella. Y a la luz de las velas. Resultaba un hombre muy atractivo. ¿Para qué? Voy a darte un masaje en el cuello. ¿Por qué haces esto? Date la vuelta. ¿Por qué hago qué? Esto. Darme un masaje. ¿Por qué no iba a hacerlo? En fin, sé que no soy precisamente agradable contigo. ¿Por qué estás estresada? Además, espero que seas más amable cuando te desaparezca el dolor de cabeza. Yo que tú no contaría con ello. Solo me duele desde hace un par de horas. ¿Soy optimista? Relájate. Lo estoy intentando. Los músculos que rodean los vasos capilares están muy tensos. Si consigo que te relajes, el dolor se irá. ¿Además de piloto, eres médico? No, pero he jugado a los médicos un par de veces. ¿Un par de veces? Qué modesto. Bueno, cuéntame por qué te dedicas a las joyas. Entonces, estudié económicas y geología. ¿Y entrar en el negocio de la joyería era lo que querías? Erin negó con la cabeza. Relájate. Vi un anuncio en el periódico y solicité el puesto. ¿Así de sencillo? Sí. ¿Quién iba a imaginar que me gustaría tanto? ¿Y qué es lo que te gusta? Todo. Viajar, conocer gente interesante, hacer tratos con los vendedores de gemas, ayudar a los diseñadores a hacer creaciones más vanguardistas, ayudó a la gente a celebrar los grandes momentos de su vida. Pues parece que has elegido la profesión adecuada. Desde luego. Striker empezó a masajearle la nuca y Erin dejó escapar un gemido. ¿Te duele? Se me pone el cuello tenso cuando estoy mucho tiempo delante del ordenador. Ah, claro. Erin, ¿sí? ¿Puedo seguir hacia abajo? Sí. Claro, por favor, no pares. Fue lo que dijo su cerebro. Striker le retiró las tiras del vestido con suavidad. No te muevas. Dijo tirando del vestido hacia abajo. Cuando la tela le rozó los pechos, Erin contuvo el aliento. ¿Bien? Sí, sí. Su piel era súper sensible y de repente imaginó las manos de Striker sobre ella, sobre sus pechos. Él siguió masajeando la zona del cuello y luego empezó a bajar por la espina dorsal. Sus dedos eran firmes y seguros y los músculos de Erin no podían decidirse entre relajarse o entrar en éxtasis. Ella respiró profundamente. Erin no sabía cómo sería el cielo, pero estaba segura de que se parecía mucho a aquello. El aliento de Striker le acariciaba la espalda con suavidad. Sus labios irían después. Estaba segura de que le pondría los labios en la espalda. No podía ser ella la única que estuviera sintiendo aquello. Él no podía estar haciéndole aquello y no darse cuenta. Entonces sintió sus manos por encima de las nalgas y sintió también la respiración de Striker. ¿Sería una señal? ¿Estaría sintiéndolo él también? ¿Tenía que ser así? Bésame. 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 Creyeron que lo había dicho de verdad. Pues no. Simplemente lo estaba pensando. Erin esperó casi sin respirar. Pero él siguió con el masaje. Entonces volvió la cabeza y dijo su nombre en voz baja. ¿Eh? Striker se detuvo. Los ojos le brillaban de pasión. Eran de un azul oscuro como el mar. Sin pensar, Erin se dio la vuelta. Ella miró durante un segundo. Le miró primero el pecho y luego la boca. Entonces se inclinó y sus labios se apretaron contra los de Erin. El beso era como lo recordaba, como lo había imaginado. Erin levantó los brazos para enredarlos alrededor de su cuello. Y él la tomó por la cintura, apretándola contra su torso. Mejor. Pensó el cerebrito de Erin. Eso era exactamente lo que quería. Lo deseaba apretado contra ella. Experimentaba una avalancha semejante de deseos que exigía una satisfacción inmediata. No podía esperar más. Sus besos se hicieron más apasionados, más ardientes. La besaba con los labios, en el cuello, en las mejillas, en los párpados. Striker, eres deliciosa. Dijo él. Erin suspidó lánguidamente. Quería más. Necesitaba estar cerca de él. Necesitaba sentir su piel. Alargó una mano para deshacerle el nudo de la corbata. Striker lo llamó. Necesitaba su ayuda. Capítulo 7 Striker tiró de la corbata para soltar el nudo y se la quitó por encima de la cabeza. Luego le desabrochó los botones de la camisa, quitándosela a toda velocidad para estar piel contra piel. Tan suave. Tan cálida. Striker la apretó con fuerza, casi aplastándola. Besándola cuando la oyó gemir de placer. Mientras la besaba, se decía a sí mismo que debía ir despacio y dejar de actuar como un adolescente. Pero no sirvió de nada. Por primera vez en su vida, una mujer lo deseaba a él y solo a él. Erin no sabía nada de su dinero, ni de su familia, de su pasado, de su presente. Y le habría gustado gritarlo a los cuatro vientos. Striker, Erin, te deseo. Yo también. ¿Sí? Quiero hacer el amor contigo. Yo también. Striker metió la mano bajo el vestido para terminar de quitarle la ropa. Y se fundieron juntos, en una pasión irrefrenable. Pero de pronto... Lo siento mucho, Erin. ¿Qué? ¿Qué es lo que sientes? Esto. Lo que estamos haciendo. Tenías razón acerca de mí. ¿De verdad? Soy un sinvergüenza. ¿No crees que estás siendo un poco duro contigo mismo? Te he seducido, Erin. Sí, bueno, pero has tenido un poquito de ayuda. No lo entiendes. No ocurrió así como así. Todo esto era calculado, deliberado. ¿Cómo? El café, el masaje, el salmón con salsa de eneldo. ¿Has mentido sobre el salmón? ¿Qué? No, no, sobre eso no. Entonces no te entiendo. Erin, Striker. Mira, soy... Mira, no sé por qué has cambiado de opinión. Pero no he cambiado de opinión. Cielo, Serín. ¿Crees que no has sido tú el que ha parado? Me he parado porque no te merezco. ¿No soy digno de ti? ¿No me has oído? Todo esto estaba preparado. ¿Quieres decir que el masaje no era para quitarme el dolor de cabeza? Sí, bueno, ya veo. Si lo que intentas es hacerme cambiar de opinión, no. No es eso. Estoy intentando decirte que soy un golfo. Un golfo encantador. Ah, eso está muy bien. Lo siento. Si no estabas interesado, ¿por qué te has molestado en seducirme? Porque me gustas mucho. ¿Eso tiene sentido? ¿Vas a decirme por qué has parado o no? Porque me gustas más de lo que pensaba. Ya. Erin, escucha. Yo, olvídalo. ¿Vas a quedarte para la cena de mañana o no? Sí, claro. Striker la miró a los ojos. Muy bien, había cambiado de tema. Marcharse de la isla solo aumentaría su interminable lista de pecados. Erin esperó hasta que oyó que Striker cerraba la puerta del dormitorio antes de dejarse caer de nuevo en el sofá. No era el mejor momento para su ego, desde luego. El dolor de cabeza había desaparecido por completo, pero seguía excitada y furiosa. ¿Por qué había parado? ¿No le gustaba? Irritada, se levantó de un salto y fue a la cocina para tomar una copa y una botella de coñac. Se daría un baño de espuma y tomaría un par de copas para controlar sus inseguridades. No tenía que levantarse temprano, podía llamar a Patrick a la hora que fuera. Y tenían todo el día para planear la cena con Alan. Además, su ego necesitaba atención después de aquella escenita, ¿no creen? Pero cuando llegó al segundo piso, la puerta del dormitorio de Julie se abrió. ¿Erin? ¿Sí? ¿Estás sola? ¿Ah, sí? ¿Vas a su habitación? Erin negó con la cabeza. ¿Qué ha pasado? Dijo cerrando la puerta. Es un poco embarazoso. Ah, qué bien. Cuéntamelo todo. Espera, voy a buscar una copa para mí. Con resignación, Erin se dejó caer en el sofá. Venga, canta. Pero debes prometerme que no te vas a reír. ¿Por qué iba a reírme? Y tampoco puedo darte pena. Ah, esto suena cada vez mejor. Habla, mujer. ¿Te acuerdas del masaje que te ha dado en los pies? Sí, me acuerdo. Bueno, pues el masaje en los pies se convirtió en el masaje en el cuello, en la espalda y luego en un beso. Eso no suena embarazoso. Y luego se apartó. ¿Cómo que se apartó? ¿Sí? ¿Le dijiste que no? Erin negó con la cabeza. ¿Segura? Creo recordar que mis palabras exactas fueron, Striker, te deseo, quiero hacer el amor contigo. Ah, sí, es un poco difícil malinterpretar. Bueno, desde luego. Pero yo habría jurado que le gustabas. Pues parece que no. ¿Te ha dicho por qué? ¿Es un fanático religioso o algo así? No, dijo que yo le gustaba mucho. Ah, eso no tiene ningún sentido. Pero creo que se refería a gustar en el sentido de respetar. ¿Qué? ¿Crees que las buenas chicas no se acuestan con hombres? Esa es la única explicación que se me ocurre. Estoy segura de que le gustaba besarme, la verdad. Debería haber una ley contra los hombres que excitan a una mujer y luego la dejan a dos velas. Si tú has pensado que le gustaba, entonces es que le gustaba. A lo mejor es un poco antiguo para esas cosas. O a lo mejor no le gusto lo suficiente. ¿Qué va? Cuando estaba dándome el masaje en los pies lo hacía para excitarte a ti. Las palabras de Julie y el coñac hicieron que Erin se sintiera un poco mejor. ¿Tú crees? Creo que sí. No sé qué le pasa a ese hombre, pero no es que no le gustes. Gracias. ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué quieres decir? ¿Te sigue gustando o no? Ay, Erin, venga ya, estamos a solas, puedes decirlo. Bueno, pues sí, me gusta. Y a mí no me gusta cualquier hombre, ¿sabes? Yo lo sé. ¿Qué pasa? Trabajas demasiado, Erin, no sales mucho. Pero esa es otra conversación. ¿Qué piensas hacer con respecto a Striker? ¿Qué puedo hacer? Dale la vuelta a la situación, ¿eres tú quien va a darle un masaje la próxima vez? ¿Qué? No creo que haya una próxima vez. Hablo metafóricamente, sedúcelo tú. ¿No te parece un poco? Por favor, Erin, estamos en el siglo XXI. A las mujeres les gusta el sexo tanto como a los hombres. ¿Y si no le gustó? Erin, si lo haces bien, ese pobre hombre no sabrá ni por dónde le viene el aire. Striker estaba tumbado en la cama, despierto, viendo cómo el despertador de la mesilla iba marcando las horas. Estaba a punto de amanecer y no había podido pegar ojo. ¿Cómo se le había ocurrido intentar seducir a Erin? Aquello no era un cóctel ni una discoteca. Era un viaje de trabajo. Erin lo había contratado para que la ayudase, no para que se propasara con ella. En ese momento le sonó el móvil. ¿Sí? ¿Te importaría explicarme qué rayos haces en Blue Heart? ¿Derek? Sí, soy Derek. ¿Te acuerdas de mí, tu hermano? ¿El que está aquí intentando arreglar lo que tú has estropeado? ¿Qué he hecho ahora? ¿Crees que mamá no se ha llevado un disgusto después de la discusión que tuviste con papá? ¿Cómo sabías que estaba aquí? Nuestro pequeño hermano es detective privado. No, ¿no te acuerdas? Puedes correr, pero te encontraremos. Yo no he salido corriendo. He traído a unas clientas a la isla. Mamá dice que has dejado la empresa. No, eso no es verdad. Ah, bueno. ¿Eso era lo que querías saber? Lo que quiero saber es por qué discutes con él. No había duda que Derek se refería a su padre. Ya sabes que es imposible no discutir con él, Derek. Sí, pero contigo siempre es por lo mismo, Stryker. ¿Qué vas por ahí con una y otra que le pone el freno? Era una cita, no. ¿Cuándo has tenido tú que pedir permiso para salir con una chica? Stryker, cuando sales con una chica, hermanito, normalmente sabes algo de ella. Por ejemplo, su apellido y la primera cita suele terminar con un beso de despedida. Y no empezar en una habitación de hotel. ¿Ahora te me vas a poner moralista? Derek no era precisamente un monaguillo. Mira, pensé que dejarías de portarte como un niño. Pero bueno, ¿desde cuándo eres el clon de papá, Derek? Mira a tu alrededor, Stryker. ¿Te sientes orgulloso de tu vida? Tengo edad para tomar mis propias decisiones. Lo mejor es que pienses de verdad lo que estás haciendo. ¿Y qué quieres hacer con tu vida? En lugar de pensar lo que estaba haciendo con su vida, Stryker decidió colgar el teléfono. Seguía pensando en dejar la empresa de su padre. Poner cierta distancia entre los dos. Era la única opción que tenía. El problema era que, aunque dejase la empresa, dándole un terrible disgusto a su madre, eso no resolvería sus sentimientos por Erin. ¡Maldita sea! Exclamó tomando el teléfono para llamar a su hermano. Derek. ¿Sí? Óyeme, perdona. ¿Qué? Evidentemente, Derek esperaba que hubieran resuelto la situación como siempre. Un par de días sin hablar para tratarse luego como si nada hubiera pasado. ¿Me has oído? Respondió Stryker. Además, tampoco es que yo salga con niñas de 15 años. Esas mujeres sabían perfectamente lo que hacían. Algunas de ellas dieron el primer paso. ¿Te encuentras bien, Stryker? No. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasaba? ¡Un millón de cosas! Y no sabía por dónde empezar. Anoche empecé a preguntarme qué habría pasado si hubiéramos tenido una hermana. ¿Una hermana? Repitió Derek. Sí, una hermana. Como un hermano, pero en chica. ¿Stryker? Sí. ¿A ti te pasa algo? No, escúchame, Derek. No sé, me pregunté qué sentirías si algún tipo le hiciera lo que yo le he hecho a tantas chicas. Ah, no lo sé. Depende de lo que les hayas hecho. ¿Estamos hablando de llamar a un abogado? No, hombre. Ya sabes. Sí. Sí, me gusta mucho. Para no volver a llamarlas nunca más. Mantener relaciones sexuales sin pensarlo dos veces. ¿Qué te pasa, Stryker? ¿Te ha ocurrido algo? Es que... Ah, has conocido a una chica. ¿Cómo se llama? Erin. Ah. No, nada de A. Ni siquiera me he acostado con ella. ¿De verdad? Acabamos de conocernos. Pero te sientes atraído por ella. Cualquier hombre se sentiría atraído por ella. Es preciosa. Alguien que por fin te ha dicho que no, ¿eh? No, no es eso. Pero pensé que he sido yo el que ha dicho que no. ¿Tú? ¿Te sorprende, Derek? Tanto que he tenido que sentarme, hermanito. Qué gracioso. Stryker, ¿crees que podrás aguantar mucho tiempo? Ah, si a esa chica le gustas, Stryker, y a ti también te gusta, pero no quieres acostarte con ella, será mejor que te alejes, ¿no? Stryker, por favor, ya sabes cómo eres. No puedo irme. ¿Por qué? Esta noche tengo que ir a una cena con ella. Su amiga Julie y Alan Baldwin. ¿Vas a salir con ella? ¿No crees que eso no es una cita? Es una cena de negocios. Trabajan para una empresa de joyería de Nueva York y están interesadas en los diamantes de Alan. Lo que pasa es que Alan no lo sabe todavía. ¿Le has tendido una trampa? No, cielos. Esta noche van a proponerle un contrato. Entonces aléjate de ella hasta la cena. ¿Pero es que nos alojamos en el mismo bungalow? Mira, Stryker, estoy intentando ayudarte, pero no me lo pones nada fácil. Lo sé. Bueno, ¿cómo es la chica? Stryker lo pensó un momento. ¿Mandona? No, no quería decirle eso a su hermano. ¿Sexy? Bueno, eso era demasiado evidente. ¿Decidida? ¿Organizada? ¿Divertida? ¿Vulnerable? ¿Stryker? Es... Complicada. ¿Ah? Eso me lo aclara todo. ¿Sabes una cosa? Creo que deberías hablar con Tyler. ¿Con Tyler? ¿Por qué? Porque Tyler ya ha tenido que lidiar con una mujer complicada. ¿Quién? Jenna. No seas absurdo, es su mujer. Piénsalo, Stryker. ¿Te estás enamorando y podrías acabar como él? Muchas gracias por el consejo, Derek. Creo que la próxima vez llamaré a Tyler. Mientras cortaba la comunicación, Stryker oyó la carcajada de su hermano. ¿Enamorarse de Erin? ¡Qué tontería! Sencillamente estaba intentando ordenar su vida. Le gustaba, desde luego. Él la respetaba. Pero su problema era la atracción física que sentía por ella. Nada más que eso. Él se sentía atraído por mujeres todo el tiempo, aunque lo más prudente sería alejarse de ella todo lo posible. Stryker sacó del armario una camiseta y un pantalón corto, para evitar la tentación. Correría un rato en la playa y encontraría algo en lo que ocuparse durante las próximas… ¿Cuántas eran? Ah, sí. Doce horas. Capítulo 8 Cuando Erin se despertó, el dolor de cabeza había vuelto. Podría ser por el disgusto de Stryker que la hubiera rechazado. O quizá debía admitir debido al coñac. Sí, seguro. Entonces sonó un golpecito en la puerta. Sí, soy Julie. ¿Vienes sola? Sí, traigo café. Entra, por favor. ¿Quieres casarte conmigo, Julie? Sí, claro. Bueno, eso sí, Alan me dice que no. Era broma. ¿Quieres decir que no soy mejor que un hombre guapo que posee una mina de diamantes? Me temo que no. ¿Qué tal has dormido? Fatal. Tengo resaca y mi ego está por los suelos. Me alegra saber que tienes un montón de energía para la fase 2. ¿Qué fase 2? Ya sabes, la parte en la que vuelves loco a Stryker. ¿Yo he aceptado eso? Sí, alrededor de las 3 de la mañana. Debía de estar borracha. No, pensabas con claridad. Entonces, ¿por qué no me acuerdo? Sí te acuerdas, pero te lo niegas a ti misma. ¿Y por qué sí recuerdo la parte humillante? No sé lo que pasó, pero estoy segura de que a Stryker le gustas. Además, tienes que acordarte de eso para pasar a la fase 2. Mira que eres mala. Por eso me quieres, cariño. Porque te obligo a hacer las cosas que realmente quieres hacer. Soy como tu alter ego alocado. Oye, a lo mejor eres esquizofrénica. A lo mejor yo ni siquiera existo. Entonces, ¿quién ha hecho el café? ¿Lo ves? ¿Por eso tú eres la más racional de las dos? Bueno, volvamos a Stryker. ¿Qué podemos hacer para que se fije en ti? Bueno, ayer insistió en comprarme un conjuntito. ¿A qué conjuntito? ¿Dónde está? Ahí. En una bolsa junto a la cama. Pero ni siquiera la he abierto. Lo compró él mismo, así que imagínate. Julie abrió la bolsa y sacó un paquetito envuelto en papel de seda color malva. Para abrirlo había que romper un sello dorado. ¡Ay, qué mono! No te fíes. Seguro que lo que hay dentro nos va a matar del susto. Julie sacó una camisola de piel de ángel color melocotón. Tenía unas tiras muy finas y el escote bordado con unas bragas a juego. ¡Es precioso! Si te ve con esto puesto, ¿se desmayará? No puedo hacer eso. Mujer, no tienes que pasearte con esto por toda la casa. Haz que parezca un accidente. Él ya me ha visto accidentalmente en ropa interior. Y era un conjunto divino, además. Sí, pero Stryker no te había comprado ese conjunto. Este sí. Hazme caso, la fase 2 pasa porque te pongas esto. Entonces sonó el teléfono. ¿Sí? ¿Erin? Sí. Soy Alan. ¡Buenos días, Alan! Estaba pensando... ¿Se ha levantado Julie ya? Sí, está aquí mismo. Espérate, la paso. Julie, que había empezado a dar saltos, tuvo que hacer un esfuerzo para controlarse antes de contestar. ¡Hola, Alan! Sí, muy bien. Yo también. ¿Sí? Erin dobló el conjunto de ropa interior para volver a meterlo en la bolsa. Sí, claro, esta mañana no tengo nada que hacer. En una hora. De acuerdo. Nos vemos entonces. ¿Qué? Preguntó Erin cuando colgó. Dice que él traerá el vino esta noche. Ah, qué bien. La verdad estoy empezando a sentirme culpable por no haberle dicho la verdad. No te preocupes. Se la diremos esta noche. Por cierto, ¿has quedado con él dentro de una hora? Sí, bueno, verás. ¿Te ha invitado a salir esta mañana? Me ha preguntado si Katie iría a su casa para elegir el vino. ¿Te importa? Erin tuvo que sonreír. Que Julia hablase con Alan antes de la cena serviría para afianzar la relación. Claro que no. Tú encárgate de suavizarlo para esta noche, cuando Striker prepare su salmón al eneldo. Striker se ha ido. ¿Cómo? Creo que se fue alrededor de las siete. Ah, ¿se ha ido de la isla? No, no creo. Me parece que salió a correr. Erin sintió que la invadía la tristeza. Aunque no sabía por qué. Tenía un millón de cosas que hacer ese día. Y Striker solo era una nota a pie de página en toda la operación. Decidida, guardó la bolsa en el armario. Striker había corrido unos 12 kilómetros cuando se dio cuenta de que no lo había pensado bien. Erin estaba sediento y agotado, y ahora tenía que hacer los otros 12 kilómetros de vuelta. Y solo llevaba un dólar en el bolsillo del pantalón. Si hubiera llevado su tarjeta de crédito, podría haber reservado habitación en algún hotel, comprar algo de ropa. Pero ¿cómo le explicaría a Erin y a Julie? Aunque Erin seguramente ni le dirigía la palabra. Su padre se partiría de risa si supiera en qué situación estaba. Si hubiese alguna justicia en el mundo, Alan firmaría el contrato con Erin y se olvidaría de él para siempre. Suspirando, se dejó caer en un banco en el paseo marítimo y se quitó las zapatillas para sacarles la arena. Estaba a unos metros de la calle principal y podía haber una tienda de alimentación desde allí. Seguramente podría comprar una botella de agua, pensó. Mientras se dirigía hacia la tienda, algo de un rojo brillante le llamó la atención. Era un enorme garaje con la puerta abierta, al lado de una casa de aspecto modesto, bajo un montón de cedros. Stryker dio un paso adelante, la sed olvidada por completo. No podía ser. Esperó que pasara un coche y luego cruzó la calle trotando. No estaba loco. Allí estaba, una Bea Swallow de color rojo. Las alas plateadas casi tocaban las paredes del garaje. Un hombre de pelo blanco con una llave inglesa en la mano estaba intentando arreglar el motor. ¿Hola? El hombre se volvió. Era alto y robusto con un bigote. Hola. Bonita avioneta. El hombre sonrió. Sí, desde luego que sí. ¿Es suya? De mi hijo y mía. Me llamo Roger Cameron. Stryker le estrechó la mano. Stryker Rives. ¿Hace mucho que la tiene? Casi 20 años. Si quieres puedes echarle un vistazo. Yo tengo una Cessna, una Tiger Moth y una Thunder Jet, pero nada como esto. ¿Eres piloto? Le preguntó el hombre. Sí. Y mecánico. Cuando tengo tiempo. ¿Quiere que le eche una mano? ¿Por qué no? Mi hijo no está interesado en la avioneta. ¿Y eso? Preguntó Stryker. Así es la vida. Yo había pensado que la arreglaríamos juntos. Que volaríamos juntos, pero no ha sido así. Una pena porque es una preciosidad. Ya, pero... El hombre lo miró sin poder disimular un gesto de tristeza. En fin, no quiero aburrirte con mis penas. Puedes contármelas. ¿En serio? Mi hijo está en Las Vegas, donde solía trabajar yo cuando era joven. Y solo le interesan los casinos, el juego, el dinero. Ya veo. Voy a contarte un secreto. Le dijo al hombre. No es que los hijos tomen un camino diferente al tuyo lo que le preocupa a un padre. Sino ver que cometen los mismos errores que uno ha cometido. Stryker asintió con la cabeza pensativo. Bueno, venga, ¿nos ponemos a trabajar? No consigo arreglar esta correa por mucho que lo intento. La he cambiado siete veces sin nada. Ok, dijo Stryker. Vamos a echarle un vistazo. Cuando empezaba a atardecer, la mujer de Roger asomó la cabeza en el garaje para decirle que era hora de la cena. ¿La hora de la cena? Stryker miró su reloj. Oh, no. La cena con Alan. A toda prisa le dio las gracias a Roger y a su mujer por su hospitalidad y prometió volver a pasar por allí al día siguiente. Luego salió corriendo, tomando un atajo por el pueblo. Capítulo 9 Erin estaba intentando controlar un inminente ataque de ansiedad mientras miraba el salmón que había en la encimera de la cocina. Un salmón que, aclaro, recuerden, ella no sabía cocinar. ¿Dónde estaba Stryker? ¿Dónde se habría metido? Había pasado de estar ligeramente preocupada a estar furiosa. Si iba a dejarla plantada, al menos podría haberla avisado. Si bien, de acuerdo, no le gustaba lo suficiente. ¿Y qué? ¿Qué pensaba? ¿A que iba a atacarlo mientras dormía? Entonces oyó que se abría la puerta y corrió al salón. Para encontrarse con un Stryker empapado de sudor y cubierto de grasa. Julie lo miraba boquiabierta. Alan llegará en quince minutos. ¿Dónde has estado? Me entretuve. Venga, tienes que ir a ducharte. Julie se llega Alan. Entreténlo, por favor. Sin problema. Ponte el traje gris. Te he planchado la otra camisa y la corbata está colgada en el armario. Tienes cinco minutos para darte una ducha y luego quiero que te seques el pelo. Te peines, te vistas y bajes a la cocina. ¡El salmón está sin hacer! Muy bien. No puedo creer que seas tan irresponsable. Déjame en paz, Erín. He venido corriendo doce kilómetros para echarte una mano. ¿Y por qué llegas tan tarde? Y no me gusta que me den órdenes. A mí tampoco me gusta darlas. Pero habíamos quedado en que harías el salmón y apareces tarde y cubierto de grasa. Además te recuerdo que eres mi empleado. Habían llegado a su habitación y Stryker entró en el cuarto de baño y abrió el grifo de la ducha. ¿Ya no? ¿Cómo que no? ¿Qué dimito? No puedes decir eso ahora. Tienes que hacer el salmón. Dimito de forma retroactiva. ¿Qué? Esto ha sido una tontería desde el principio, Erín. No debería estar aquí. No me necesitan para nada. Te pagaré por el traje y la parte que me corresponde de la habitación. Hasta aquí hemos llegado. ¡No puedes hacer eso! Alan está a punto de llegar. Erín, tenemos que alejarnos el uno del otro. No, aún no. No podía irse. Ella no estaba preparada. ¿Vas a abandonarme sin cumplir tu contrato? ¿Antes de hacer el salmón? ¿De la cena de esta noche? ¿Antes de que me ponga el conjunto que me compraste? Sí, tal y como se lo imaginan. Eso último era para intentar manipularlo, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Especialmente antes de... hacer el salmón. Había hecho un chiste. En medio de aquella situación, Striker Reeves había hecho un chiste. Quizás aún había alguna posibilidad. Pues me queda muy bien. ¿El salmón? No. La camisola. Deberías verme con ella puesta. No, no debería. ¿Por qué? Porque me da miedo. ¿De qué? De mí mismo. Muy bien. Erín no entendía nada. Pero yo no tengo miedo de ti. Pues deberías tenerlo. ¿Por qué? Porque soy una mala persona. Muy mala persona. Erín tuvo que sonreír. Striker Reeves podría ser cavernícola y tener muy mal gusto para la ropa. Pero no era una mala persona. ¿Qué te hace pensar que yo estoy interesada en tu sentido de la ética? Lo que me interesa es tu cuerpo, no tu alma. Entonces sonó el timbre. ¿Estás segura? Totalmente. Striker se quitó la camiseta. Iba a meterse en la ducha. No iba a marcharse. El corazón de Erín le dio un gran salto de alegría. Quítate el vestido entonces. ¿Qué? Ya me has oído. Quítate el vestido. ¿Ahora mismo? No me ducho a menos que tú te duches conmigo. ¿Otro ultimátum? ¿O lo tomas o lo dejas? Erín lo tomó. Seguramente era la locura más grande que había hecho en toda su vida. Y seguramente lo lamentaría después. Pero en aquel momento solo esperaba que Julie pudiese entretener a Alan lo máximo posible. Erín se dio la vuelta y se levantó el pelo con las dos manos para que Striker pudiera desabrocharse la cremallera del vestido. Cuando lo hizo, rozándola con los nudillos, Erín sintió un escalofrío. Oh, lo siento. ¿Qué sientes? Todo lo que he hecho y todo lo que voy a hacer. Todo lo que pueda herirte. No me estás hiriendo. Striker, no soy una buena persona. Eso ya lo has dicho. Solo intento advertirte. Ya estoy advertida. Solo para dejar las cosas claras. Están bien claras. Los labios se encontraron y una satisfactoria ola de placer le recorrió el cuerpo a Erín, que le echó los brazos al cuello. Striker alargó para cerrar la puerta del baño. Y allí el vapor casi los consume y el fuego de la pasión los quemó. Cuando terminaron, Erín intentó formar una palabra, pero no era capaz. Tuvo que contentarse con asentir cuando él le preguntó si estaba bien. Cariño, no te miento cuando te digo que nunca antes había hecho esto. Striker sabía que debería sentirse culpable, o al menos arrepentido. Desde luego no debería estar canturreando mientras se pasaba el peine por el pelo mojado. Había fracasado miserablemente. Se había prometido a sí mismo que no iba a tocarla. Era la prueba de que aún le quedaba algo de conciencia. Aparentemente no era así. Aparentemente no tenía redención. Aparentemente su padre estaba en lo cierto y él, equivocado. Una pena que no pudiera dejar de sonreír como un idiota. Estaba deseando volver a verla, incluso con Julie y Alan como carabinas. Quería verla, mirarla, oírla, hablar, respirar el aroma de su perfume. Rápidamente se puso la chaqueta y se dirigió a la puerta del dormitorio. Después de una ducha, Erín había ido a su cuarto para arreglarse el pelo y el maquillaje. Esperaba que no tardase mucho. Striker fue trotando escaleras abajo y cuando entró en el salón, encontró a Julie y a Alan charlando. En el sofá. A juzgar por lo absortos que estaban, dudaba que se hubieran percatado de su ausencia. Eso estaba bien. Hola. Alan y Julie levantaron las cabezas, sorprendidos. Julie se había puesto colorada y Striker se preguntó de qué habrían estado hablando. Estaba claro que había algo entre ellos. Vaya, vaya, vaya. Tengo órdenes de preparar el salmón. ¿Alguien quiere una copa? Me hemos abierto una botella de Cabernet mientras llegaban, dijo Alan. ¿Quieren una copa? Está delicioso. Yo mismo me la sirvo, no te preocupes. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Julie. Striker negó con la cabeza. El chef trabaja solo. Ustedes sigan con lo que están haciendo. Los ojos de Alan brillaron de agradecimiento. Julie volvió a ponerse colorada. De modo que había interrumpido algo importante. Qué curioso. Alguien había hecho una ensalada y había una barra de pan en la encimera. De modo que solo quedaba el salmón. Estupendo. Mientras colocaba los filetes en una bandeja y la puerta de la cocina se abrió, Erin y Julie y Alan se reunieron con él. Erin no quería que te sintieras solo. Dijo Alan. ¿Puedo hacer algo? ¿Han sospechado algo? Le preguntó al oído. Nada. Ni se han dado cuenta. Yo creo que se gustan. Erin miró por encima del hombro y comprovo que Alan y Julie estaban riéndose de algo. Como si ellos dos no hubieran estado allí. Como si estuvieran solos en el mundo. Striker le acarició los labios y ella se apartó. Haciéndole un gesto de advertencia. Pero estaba tan guapa. Llevaba un vestido negro corto y unos pendientes largos que le daban un aire muy exótico. Estás guapísima. No es un secreto. Ellos también pueden verlo. Erin le dio un codazo en las costillas. Le encantaba tenerla cerca. Le habría gustado abrazarla, besarla, decirle tonterías al oído. Erin, preocúpate por el salmón. Te deseo otra vez, Erin. Pues no lo hagas. No puedo evitarlo. Quiero decir que no hables de ello ahora mismo. ¿Cuándo entonces? Más tarde. ¿De verdad? Sí. Striker con los nervios estuvo a punto de tirar un filete de salmón al suelo. ¿Quieres una copa de vino? Sí. Genial. Genial, genial, genial. Esto ya está casi listo. La mesa está puesta. La cena transcurrió sin problema alguno. Hablaron de política, de cine, de cotilleos, de todo. Cuando terminaron con el helado de chocolate, Erin se levantó de la silla. Ah, casi se me olvida, Alan. He pensado que podrías estar interesado en esto. Sonrió, ofreciéndole el catálogo de Elle. Mi jefe me lo dio antes de salir de Nueva York. Es un avance de los nuevos diseños de joyería Elle para este año. ¿Trabajas en Elle? Sí. Julie y yo trabajamos en las oficinas de Nueva York. ¿No te lo dijimos anoche? Alan negó con la cabeza. Y luego miró a Julie. Que parecía muy concentrada en su helado. Pensaba que te lo habíamos dicho. ¿Yo también? Sonrió Stryker nervioso. Alan lo miró con expresión suspicaz. Preguntándose por qué rayos estaba mintiendo. Quizá lo mencionaron, no lo sé. Sí, ya me parecía a mí. Asintió Stryker. ¿Por qué no llevamos los platos a la cocina? Sugirió Julie. Aliviada, Erin asintió con la cabeza. Echa un vistazo al catálogo, pero puedes llevártelo a casa si quieres. Las dos mujeres llevaron los platos a la cocina. Alan tiró su servilleta de mala gana sobre la mesa. ¿Desde cuándo sabías que me estaban tendiendo una trampa? A lo mejor solo es una coincidencia. Aventuró Stryker. Sí, seguro. Dos bombones que trabajan para Elle aparecen contigo en la isla. Y es una coincidencia. Erin es compradora y Julie es gemóloga. Son auténticas. No hay ninguna trampa. ¿De verdad? Le explicó Stryker. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te han convencido? Preguntó Alan. No me han convencido de nada. ¿Te llevas un porcentaje? Le volvió a preguntar Alan. Pues claro que no. Entonces saben algo sobre ti que tú no quieres que sepa. Mira, es una historia muy larga. ¿Una de tus típicas historias? No, no es eso. Suspiró Stryker. Debo admitir que son una mejora. Dijo Alan entonces. Los dos últimos tipos que me mandaron los de Elle eran horribles. O sea que solo tenían que enviar a unas chicas guapas para convencerte. Su amigo soltó una carcajada. Eso es. Lo que no entiendo es qué tienes tú que ver con todo esto. Stryker se encogió de hombros. Tú eres mayorcito y sabes cuidar de ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión profesional influenciado por una cara bonita? Nunca. Sonrió Alan. Claro que debo admitir que estoy disfrutando con sus intentos. Hazme un favor. No les digas que lo sé. Stryker vaciló. ¿Por qué? ¿Qué piensas hacer? Tomar otra copa de vino con dos chicas guapas. ¿Y el contrato? Alan se encogió de hombros. Me lo pensaré muy bien. ¿Cómo hago con todos los contratos que firmo? Capítulo 10 Stryker se estaba quedando sin tiempo. Debía ir a la reunión del consejo de administración de Reeves Ducarter al día siguiente. Y Erin estaba a punto de ofrecerle el contrato a Alan. Fuera cual fuera el resultado, sus vidas estaban a punto de separarse. Ella vivía en Nueva York y Ellen Seedle intentaba no ponerse nervioso mientras esperaba que Julie se fuera a dormir para entrar en el dormitorio de Erin y compartir con ella las pocas horas que les quedaban. Pero cuando abrió la puerta de la habitación no sabía qué esperar. Ella podría estar dormida. Al fin y al cabo no habían hecho los planes concretos. Erin estaba de pie al lado de la cama encendiendo una vela. A la luz de la luna tenía un aspecto casi mágico. Hola. Te he echado de menos. Pero si solo ha pasado una hora. Da igual. Te he echado de menos. ¿Quieres que salgamos a la terraza? Como quieras. Ven, siéntate aquí encima de mí. Vamos a mirar las estrellas. Sí. Desde aquí se ven de maravilla. Desde Seedle no es tan fácil. Los dos se quedaron en silencio un momento. Derek, Tyler y yo dormíamos en el porche de nuestra casa de verano durante las vacaciones. Y el cielo era igual que este. Enorme, misterioso e infinito. Yo solía pedir deseos cuando miraba las estrellas. ¿Y qué pedías? Dinero sobre todo. De pequeña vivía en Brox y mi familia no tenía nada. Aunque a veces pedía juguetes o vestidos o caramelos. A Stryker se le encogió el corazón. Él había pensado que ella era una niña mimada. ¿Erin se había criado en Brox? Él tenía una casa en la playa con montones de habitaciones mientras ella soñaba con caramelos. ¿Y ahora qué pedirías? ¿Esta semana? Que Alan firmase el contrato. Muy bien. Stryker haría todo lo posible porque lo consiguiera. ¿Y en este momento? Nada. Pero tienes todas las estrellas. Es una pena desperdiciarlas. ¿Qué pedirías tú? ¿Ahora mismo? Que el tiempo se detuviera. Sí, eso estaría bien. Mira. Mira. Digo señalando una estrella fugaz en el cielo. ¿Es una estrella fugaz? ¿Quieres que pidamos un deseo? Podríamos, pero creo que es un satélite. Igual piensa en un deseo. Algo importante. Paz en el mundo. Eso es muy fácil. Algo más pequeño. Algo para ti. Para mí. Paz en mi familia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Hay problemas en tu familia? Hay problemas en todas las familias. Mi padre y yo no nos llevamos bien. Y eso disgusta mucho a mi madre. ¿Por qué? Porque no le gusta vernos discutir. Erin le dio un codazo. ¿Por qué discutes con tu padre? Porque quiere que haga las cosas a su manera. Y tú quieres hacer las cosas a tu manera, claro. Pobrecito tu padre. Si lo conocieras, no dirías eso. Striker, solo te conozco hace dos días. Y me da pena cualquiera que tenga que enfrentarse contigo. Pero si has hecho conmigo lo que has querido, ¿por qué no me hablas de tu familia? Me temo que no hay mucho que contar. No conocí a mi padre y mi madre murió el año que terminé el instituto. Por eso tuve que pagarme la carrera trabajando como peluquera. Ah, entiendo. Lo siento. Bueno, eso fue hace diez años. Striker la besó en la frente, preguntándose quién cuidaría de ella. ¿Tendría amigos íntimos? ¿Con quién pasaría las navidades? ¿Quién la atendería cuando estuviese enferma? De repente se le hizo un nudo en la garganta. Sentía el deseo de llevarse a Erin a su casa y presentársela a todo el mundo. Su madre podría cuidar de ella. Pero sabía que eso era imposible. Aquellos eran momentos robados y eso era todo lo que tenían. También, Striker miró al cielo deseando que el tiempo se detuviera. Pero no fue así. Cuando Erin despertó, la habitación estaba en completo silencio. Y sin abrir los ojos, supo que Striker se había ido de su cama. Había sentido casi de forma inconsciente sus brazos alrededor durante toda la noche. Y ahora solo había un vacío. Abrió los ojos y parpadeó al notar el sol entrando en la ventana. Intentando no deprimirse, se volvió hacia el otro lado. El corazón empezó a latirle con fuerza. Había una rosa roja sobre la almohada, donde antes había estado su cabeza y una nota. Erin se sentó de golpe echándose el pelo atrás. La noche anterior había sido mágico. Striker era Striker. Ella conocía su pasado y su reputación. No podía soñar con algo más que una historia de un fin de semana. Él se iría aquel día y no había nada que hacer. Nerviosa desdobló el papel. Erin, estabas tan profundamente dormida y tan preciosa que no he tenido valor para despertarte. Pero hay algo que debía hacer. Ven a verme al número 17 de la calle Mayor. Date prisa. Te echo de menos. Striker. Una parte de ella deseaba apretar la nota contra su pecho. En cambio, la otra deseaba que dejara de actuar como si Striker fuera su novio. No tenían una relación. Solo era un fin de semana. De hecho, habría sido mucho mejor si la nota hubiera dicho, muchas gracias por todo, ya nos veremos, nena. Bueno, ¿qué creen ustedes? Esa vena romántica le ponía nerviosa. No quería desear cosas que no podía tener, pero debía admitir que, como historia de fin de semana, había sido estupenda. Era lógico que Striker no se atase a nadie. Más tarde, Erin se decía a sí misma que era la curiosidad lo que la había llevado al número 17 de la calle Mayor. No era una criatura patética intentando aprovechar cada segundo que tuviera con Striker. Además, de verdad, sentía curiosidad que podía haber encontrado allí. Pero cuando llegó al número 17, vio una avioneta roja y a Striker trabajando en ella, sudando y con las manos manchadas de grasa. Y su corazón se puso a dar saltos. Estaba empezando a sentir debilidad por aquel hombre. Hola, cariño. Llevo un rato esperándote. La saludó inclinándose para darle un beso en los labios. Erin parpadeó. Había cometido un error yendo allí. ¿Has dormido bien? Sí. Sí. ¿Se puede saber qué es esto? La he comprado. ¿Qué? Bueno, en realidad he comprado la mitad. ¿De qué estás hablando? Un hombre mayor apareció entonces en el garaje. ¡Molly ya se está gastando el dinero! Está el teléfono ahora mismo, comprando un billete para ir a visitar a Ben. Ah, hola, perdone, no la había visto. Roger, te presento a mi amiga Erin O'Connell. Hola, Erin. Encantada. Bueno, tengo que dejarlos. Voy a comprobar que Molly no me deja en la ruina. Y yo me marcho, Roger. Luego pasaré por aquí para despedirme. Muy bien. Entonces, hasta luego. Adiós, Erin. Adiós, señor Cameron. Striker. ¿Cómo vas a pagar esta avioneta? Con una tarjeta de crédito. Ah, ¿seguro que tienes dinero? No te preocupes por eso, Striker. Erin, por favor, que no soy pobre. Bueno, quizá no. Pero una cosa era no ser pobre y otra comprar una avioneta así de repente. ¿Quieres que vayamos a dar una vuelta por el pueblo? Dile que estás ocupada. Dile que tienes que volver al bungalow. Fue lo que pensó su cerebrito. Había pensado que podríamos dar una vuelta por el parque o tomar un café. Erin intentó decir que no con la cabeza, pero su cabeza no quería cooperar. Muy bien, ¿cuándo tienes que marcharte? En unas tres horas. ¿Quieres que comamos juntos? ¿Vamos a la playa? ¿Nos sentamos en un parque para besarnos un rato? Muy bien. Tres horas. Podía aguantar tres horas con una sonrisa en los labios. Daba igual donde fueran mientras se mostrase alegre y despreocupada. ¿Qué tal si hacemos windsurf? ¿Windsurf? ¿Lo has probado alguna vez? Podemos alquilar las tablas. Hace un día estupendo. No creo. Venga, te encantará. ¿Estás intentando matarme? No, tonta. Solo quiero que lo pasemos bien. Pero no llevo bañador. Puedes hacerlo en pantalón corto. Venga, vive un poco. Oh, Julie dice que trabajas demasiado. ¿Quién dice eso? Julie, te lo estás inventando. No, de eso nada. Pues Julie no sabe lo que dice. Sí lo sabe. Es tu compañera. Ven a hacer windsurf conmigo. Te convertiré en una mujer nueva. ¿Qué pasa con la antigua? Absolutamente nada. No lo decía en serio, pensó Erin. Le decía esas cosas a las mujeres todos los días. Y si quería conservar la cabeza y el corazón, lo mejor sería no hacerle caso. Pero Stryker sonrió de nuevo. Y su corazón empezó a dar saltos. Oh, no, no, no. Volar sobre las olas a 100 kilómetros por hora seguramente era mejor manera de pasar el tiempo que le quedaba con él. Al menos Stryker no estaría mirándola a los ojos. O tocándola. O diciéndole cosas que hacían que le temblase las rodillas. Sí, ahora que lo pensaba, hacer windsurf era lo más seguro. Lo habían pasado de maravilla haciendo windsurf, aunque Erin no sabía si sería capaz de recuperar el movimiento de los brazos algún día. Era increíble la fuerza que había que ejercer para sujetarse al palo de la vela. Cuando entraron en el bungalow, Julie estaba al pie de la escalera con una expresión seria. Hola, Julie. Hola. ¿Dónde te has metido esta mañana? Julie señaló la bolsa de viaje. Su bolsa de viaje en el suelo. He pensado que lo mejor sería marcharme. Erin y Stryker se miraron. Y Stryker se preguntó si se sentiría molesta porque la habían dejado sola. Solo tienes que presentarle el borrador del contrato a Alan. Ya no me necesitas para nada y la verdad es que estoy un poco aburrida. ¿Aburrida? ¿Cómo es posible, Julie? No conozco a nadie a quien le guste más tomar el sol. Y has conocido a uno de los grandes proveedores de diamantes y esmeraldas del mundo. ¿Cómo que estás aburrida? Sí, bueno, no es tan interesante como parece. ¿Que no es tan interesante? En lugar de contestar, Julie se volvió así, Stryker. ¿Puedes llevarme a Seedle? Él vaciló mirando de una a otra. ¿Se puede saber qué pasa? Preguntó Erin. Nada. Por favor, mientes fatal. No es cierto. Sí, sí lo es. ¿Vas a contarme qué te pasa o no? No. ¿Te has peleado con Alan? No me he peleado con él. Entonces, cielos, Julie. Stryker miraba de una a otra sin entender nada. Oh, no importa. No me lo puedo creer. Murmuró Erin entre dientes. Julie se puso las manos en las caderas. Pues sí. No puedo acostarme con un hombre y mentirle al mismo tiempo. Sorpresa, sorpresa. Hasta Julie Green tiene su ética. Stryker se quedó helado. No supo qué decir de sorprendido que estaba. Alan se había acostado con Julie. ¿Por qué se acostaría con ella? No me sorprende que tengas ética y no le estás mintiendo. ¿Ah, no? ¿Y cómo lo llamas tú, entonces? Erin vaciló. Muy bien, entonces, soy yo quien le está mintiendo. No, tú sabes bien que no es así, así que me voy. Pero si hay algo entre él y tú. No puede haber nada serio entre Alan y yo. Es un multimillonario y yo solo soy una tramposa. No eres una tramposa. Yo puedo hablar con él, explicarle lo que ha pasado. No, no cambies de planes. Hay mucho en juego para ti. Stryker, por favor. Perdonen, yo... Salió corriendo escaleras arriba. Yo hablaré con él, gritó Erin. No, pero a lo mejor no, gritó Julie antes de encerrarse en su habitación. ¡Qué desastre! Mi jefe estaba tan seguro de que esto iba a funcionar, pero cada vez es más complicado. Ella no sabía ni la mitad. Stryker estaba a punto de complicarlo todo. ¿Aún más? ¿Erin? Sí. Alan lo sabe. ¿Alan sabe qué? ¿Sabe que Julie y tú buscaban un contrato con él? Erin se quedó inmóvil. ¿Se lo contaste? No, no se lo conté. Pero en cuanto supo que trabajaban para él, sumó dos y dos. ¿Tú sabías que él lo sabía? Sí. ¿Y no nos lo dijiste? Pensé que no era cosa mía. ¿Que no era cosa tuya? Tú eres un miembro del equipo, te pagamos por ayudarnos. Y también era amigo de Alan. Dejé de ser miembro del equipo, no sé si te acuerdas. O sea, ¿qué entonces no pasa nada? No, claro que no. Alan, ¿Alan qué? Ahora es él quien nos ha engañado. ¿Quién ha engañado a mi amiga Julie para que se acostase con él? ¿Quién se cree que es ese cerdo? No voy a dejar que se ría de mi amiga. Es más, pienso decírselo en la cara. Erin, no puedes tirar tu carrera por la ventana. Deja el asunto del contrato en paz si quieres, pero de eso nada. Erin, por favor. Patrick se había equivocado. Los negocios son los negocios y la amistad es la amistad. No sé cómo he podido pensar que ambas cosas pudieran mezclarse. Espera hasta que te calmes un poco. Estoy calmada. Si aquello era estar calmada, Striker no sabía que podía esperar cuando estuviese furiosa. Deja que yo hable con él. ¿Y qué vas a hacer tú, Don Juan? ¿Vas a echarle en cara que se haya reído de Julie? Erin, yo... Olvídalo. No necesito tu ayuda. Es mi empresa. Mi trabajo es cosa mía. ¿Y qué vas a hacer? ¿Darle una paliza? Erin no sonrió. Y eso era preocupante. Erin, tienes que ser profesional. Debería haberlo sido desde el principio, ¿sabes? Dejé que mi jefe me convenciera para venir aquí con un vestidito y una sonrisa. Pensé que eso valdría para firmar un contrato. Aunque no sabía si eso era así. Patrick se equivocó. Y yo me equivoqué por hacerle caso. Piénsalo antes de hacer nada. ¿Es que no has oído una sola palabra de lo que he dicho? Entonces alguien llamó a la puerta del bungalow. Erin se volvió sorprendida. Pero cuando se asomó y vio por el cristal de la puerta que era Alan, la sorpresa se convirtió en ira. Iba a abrir. Pero Stryker la detuvo con una mano. Espera, suéltame. No, soy tu jefa. No lo eres. Ayer presenté mi dimisión. Alan volvió a llamar. Los estoy viendo por el cristal, ¿saben? Por favor, cálmate. Le rogó Stryker a Erin. Intenta tranquilizarte. Estoy absolutamente tranquila. Alan Balduin, no sé quién rayos te crees que eres. ¿Erin? Pero nadie trata así a mi amiga Julie. Alan parpadeó sorprendido. ¿Cómo? Alan, no te metas en esto, Stryker. Que tengas dinero e influencias no significa que puedas tratar a una mujer. ¿Dónde está Julie? Erin se cruzó de brazos. No vas a volver a verla, ¿sabes, Alan? Tengo que verla, dijo Alan. No, lo siento. La expresión de Alan dejaba claro que la apartaría a la fuerza si era necesario. Tendrías que empujarme a mí también, dijo Stryker entonces. ¿Julie está enfadada conmigo? Suspiró Alan. ¿Por qué iba Julie a estar enfadada? ¿Sólo porque hayas pensado que el sexo era parte del trato? ¿Qué trato? Ah, no te hagas el tonto conmigo. Ya sé que lo sabes. Julie estaba aquí como gemóloga, no como... ¿Julie te ha dicho eso? ¿Te ha dicho que yo la obligué a algo? No, no ha dicho eso exactamente, pero Erin repasó su conversación con Julie. En realidad, no lo había dicho. Recuerden, realmente no lo había dicho. Solo dijo que se sentía culpable por no decirle la verdad a Alan. Voy a verla, dijo él entonces. Pero está muy disgustada, le advirtió Stryker. Pues no sé por qué, dijo Alan confuso. Nosotros... Fue algo, por el amor del cielo, tengo que hablar con ella, insistió Alan. ¿Qué vas a decirle? Lo que tengo que decirle es absolutamente personal, si no les importa. Ok, pero pienso subir contigo. ¿Qué? Exclamó Alan. No pienso dejarte a solas con ella. Bueno, tú mismo, pero te vas a sentir como un idiota, le advirtió Alan a Stryker. Cuando Alan empezó a subir la escalera, Erin sujetó a Stryker del brazo. Espera. ¿Qué? ¿Tú habías pensado que Alan obligó a Julie a acostarse con él? No. Alan no le dijo que sabía lo del contrato. ¿Cómo iba a obligarla a acostarse con él si no sabía nada del contrato? La puerta del dormitorio de Julie se abrió y los dos miraron hacia arriba. Vieron que Alan le decía algo. Aunque no pudieron oírlo. Y luego le vieron sacar una cajita del bolsillo y clavar una rodilla en el suelo. Erin abrió la boca a Tonita. No parecía que estuviese obligándola a nada. Y tenía la horrible impresión de que había destrozado su carrera para siempre. Alan abrió la cajita de terciopelo y Julie abrió los ojos como platos cuando le puso el anillo en el dedo. Luego cayó de rodillas a su lado y lo abrazó con toda su fuerza. Alan Baldwin sonreía como un maníaco increíble. Tenía razón, murmuró Stryker. Me habría sentido como un idiota. Erin, la llamó Julie desde arriba mostrándole el dedo. ¡Veintinueve quilates! Blanco azulado sin un solo defecto. ¡Corte princesa! ¡Lleva dos esmeraldas! ¡Oh! Por Dios, creo que Alan me quiere de verdad. Erin no podía dejar de sonreír. ¿Que su carrera se había ido al garete? ¿Que había insultado al prometido de su mejor amiga? Bueno, al menos Julie era feliz. Alan tomó su mano para bajar la escalera y Julie sonrió hacia ella, para mostrarle el increíble diamante, tan grande como el de Elizabeth Taylor, con lágrimas en los ojos. Las piedras eran maravillosas, con un brillo y una transparencia inigualables. Erin abrazó a Julie. Solo podía sentirse feliz por ella. Bueno, ahora vamos a echarle un vistazo a ese contrato, dijo Alan entonces. Erin se apartó estupefacta. Pero, Striker le dio un codazo. Dale el contrato, cariño. Erin no entendía nada. Pero hace un momento que te he acusado de obligar a Julie, Erin. Le murmuró Striker. Lo sé. Sonrió Alan, apretando la mano de su prometida. Cuando te enfadas, eres como un pequeño pitbull. Erin no sabía cómo responder a eso. Eres exactamente el tipo de persona que quiero en mi equipo. Así que hazme una oferta. Vamos a terminar con esta negociación de una vez por todas, para poder celebrar nuestro compromiso como Dios manda. Capítulo 12 Las olas les acariciaban los pies mientras paseaban por la playa. Alan había firmado el contrato y todos estaban felices. Todos menos... ¿Quién creen ustedes? Por supuesto, menos Striker. Ver a Alan y a Julie juntos lo hacía sentir... Raro. Como si le faltase algo. Había pensado que acostarse con Erin sería suficiente. Con ella había roto su récord de permanencia con una mujer y eso no decía nada bueno de él. La verdad era que por primera vez en su vida, quería intimidad. Quería compañía. Una relación de verdad. Quería una novia. Pero no cualquier novia. Striker se detuvo y tomó a Erin por los hombros. El viento le movía el pelo alrededor de la cara y nunca le había parecido más bonita. Estaba preciosa. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Crees que también puede haber un final feliz para nosotros, Erin? Ella apartó la mirada. No sabía qué decir. Ni siquiera sabía cuáles eran sus sentimientos. Lo hemos pasado bien, Striker. Pero ha llegado la hora de terminar con esta fantasía. Pero vivimos en mundos diferentes. Alan y Julie también viven en mundos diferentes. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque Julie quiere vivir en el mundo de Alan. ¿Y tú no quieres vivir en el mío? ¿Es eso? No me hagas esto, Striker. Yo no puedo ahora mismo. ¿Que no haga qué? ¿Invitarte a compartir mi vida? Aunque fueras... ¿Aunque fuera qué? Mira. Yo vivo en Manhattan. Tú tienes una avioneta en C2. ¿Qué haríamos para vernos? ¿Qué esperas de mí? Supongo que... Que ser lo suficientemente importante como para que quieras cambiar de mundo. Striker. Él sacudió la cabeza. ¿Podría contarle la verdad? ¿Podría decirle que era rico? Tremendamente rico. Y quizá entonces ella dijera que sí. Podría decirle que sus mundos no eran tan diferentes. Pero no pensaba hacerlo. Striker alargó la mano para acariciarle la cara por última vez. Adiós, Erin. Ella asintió con la cabeza. Le temblaban los labios y no podía disimular. Por un segundo, Striker pensó que iba a besarlo. Pero no lo hizo. Dio un paso atrás y el momento se rompió. ¿Aquiel era el definitivo adiós? Erin miraba el paisaje desde la ventana de su nuevo despacho, preguntándose por enésima vez si Striker habría hablado en serio. Y luego por enésima vez diciéndose a sí misma que era ridículo. No. Striker Rivers era un adolescente de 30 años. Uno de esos hombres que nunca sientan la cabeza. Y era absurdo hacerse ilusiones. Había tomado la decisión correcta. Estaba segura de ello. Patrick entró entonces en su despacho. ¿Cómo está hoy mi compradora favorita? Bien. Un poco cansada. Pues anímate porque te vas a Birmania. ¿A Birmania? ¿Ella? ¿Rubíes? Eso es. Iba a ir Charles, pero lo necesitan en Rusia. Y tú eres la siguiente en la lista. Primera clase, hotel cinco estrellas. Todo lujo. Ir a Birmania a comprar rubíes. ¿Era un sueño hecho realidad? ¿O lo habría sido una semana antes? Ya no. ¿Y si Striker hablaba en serio? Volvió a preguntarse. No, 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 no. Se dijo a sí misma. ¿Qué habría sido de su vida si le hubiera dicho que sí? ¿Se gastarían todo el dinero en comprar avionetas decrépitas? ¿Y si tenían hijos y debían criarlos en un apartamento en una sola habitación? ¿Quería que sus hijos pasaran por lo que había pasado ella de pequeña? No, definitivamente no. Todo eso le asustaba. ¿Eran tan diferentes? Además, Striker no hablaba en serio. Si volvía a Sittal, haría el más completo de los ridículos. Erin encendió el ordenador para terminar un informe que debía haber terminado hacía dos días. Pero las cifras le parecían borrosas. Si no volvía a Sittal, no lo sabría nunca. ¿Merecía la pena? Erin, la llamó su secretaria. ¿Quieres que reserve el billete para Birmania? Erin miró a la joven en silencio. ¿Merecía la pena cambiar de vida por Striker Rivers? Erin, dame un par de días. Tengo que hacer una cosa muy importante. Striker estaba frente al escritorio de su padre, de pie, mirándolo directamente a los ojos. Papá, he venido para decirte que he estado pensando mucho en estos días. Espero que no hayas venido para convencerme de que te deje pilotar el jet. No, he venido para decirte que tenías toda la razón. ¿Cómo? ¿Tenías razón acerca de mí? ¿En qué sentido? He sido un irresponsable hasta ahora. Me he portado como un niño. Su padre levantó una ceja. Pensé que querías convencerme para que te dejara pilotar el avión de nuevo. No es eso. Jackson lo apuntó con su bolígrafo de modo intimidante. ¿Entonces qué quieres? Lo digo en serio, papá. Striker, hijo mío, tú eres un maestro diciendo las cosas que la gente quiere oír. Lo haces con las mujeres, lo haces con tu madre. Y ahora lo estás haciendo conmigo. De modo que sea un poco más claro. Pero no puedo creer que de repente hayas tenido una revelación y estás dispuesto a cambiar de vida. Striker apretó los dientes. Estaba capitulando. Estaba diciéndole que tenía razón. ¿Por qué tenía que discutir? Rayos. Lo digo en serio. Nada de juergas. Nada de mujeres. Nada de hacer el tonto mientras estoy de servicio. ¿Cuál es la trampa? No hay trampa. Jackson arqueó las cejas. Bueno, tengo que pedirte un pequeño favor. ¿Qué favor? Necesito que me prestes el jet para impresionar a una mujer. Su padre cerró los ojos. Ah, lo que me temía. ¿Esta te gustará? Te lo prometo. No te creo. Papá, puedo ver a tus nietos en sus ojos. Te lo prometo. Jackson se quedó inmóvil. ¿Ese tipo de mujer? ¿Ese tipo de mujer? Se llama Erin O'Connell y vive en Nueva York y tengo que darle muchas explicaciones. ¿Y necesitas mi avión para hacerlo? Sí. Prométeme que la traerás a casa. ¿Mañana? Jackson sonrió, orgulloso de su hijo, por primera vez en mucho tiempo. En muchísimo tiempo. Erin corría por el aeropuerto de Seatel con el móvil pegado a la oreja. Tenía que encontrar a Stryker, pero no sabía si estaría donde lo encontró la primera vez. Había salido de Nueva York con tanta prisa que no había podido hablar con los de Charter Beluga. Cuando pasaba por delante de una pared de cristal del aeropuerto, vio a un hombre y el corazón le dio un vuelco. Stryker. Allí, en el aeropuerto de Seatel. Nerviosa, se acercó a la pared de cristal y empezó a golpearla con la palma de la mano. Varias personas se volvieron para mirarla, pero Stryker no estaba prestando atención. Erin volvió a golpear con más fuerza y él se volvió. Por fin. Al verla, sonrió de oreja a oreja y Erin supo que se alegraba de verla. Que se alegraba, de verdad. Stryker se acercó a la pared, le puso la mano encima de la suya y con la otra le indicó hacia dónde debía ir. Erin corrió con todas sus fuerzas, sonriendo como una tonta. ¿Qué haces aquí? Exclamó él cuando se encontraron. He vuelto. ¿Para qué? ¿Lo decías en serio? ¿Lo de compartir nuestras vidas? Sí, claro. Yo... Entonces me quedo. No sé qué voy a hacer, no sé qué vamos a hacer, pero espero que no quieras comprar muchas avionetas porque son carísimas y... Erin... ¿Sí? Antes de seguir, ¿puedo enseñarte algo? Sí, claro. ¿Qué estabas haciendo aquí, por cierto? Stryker le quitó la bolsa de viaje y se la puso al hombro. Viajas con poco equipaje, ¿no? Erin se mordió los labios. Es que no estaba segura. Pues yo sí lo estoy. Sonrió él pasándole un brazo por la cintura. Seguramente este es el peor sitio del mundo para decir esto, pero... Te quiero, Erin. Yo también te quiero. De verdad, de todo corazón. Menuda historia para contarle a nuestros nietos. ¿Eh? ¿Nietos? Bueno, yo esperaba que quisieras tener hijos. Sí, sí, claro. Y le he prometido a mis padres que les daríamos nietos. ¿Le has hablado a tus padres de mí? Claro que sí. Están deseando conocerte. Les vas a encantar. Digo introduciendo su tarjeta magnética para abrir una puerta de metal. ¿A dónde vamos? Digo Erin mirando a su alrededor. No te preocupes, soy piloto. Ya, pero... Hola, Stryker. Lo saludó un guardia de seguridad. Hola, Bert. ¿Lo conoces? Sí, claro. Conozco a todo el mundo en el aeropuerto. Pero pensé que tan solo piloteabas la avioneta. Piloto muchas cosas. Sonrió él moviendo las cejas. Bajaron por una escalera y poco después salieron a la pista donde Stryker señaló un brillante jet privado. ¿Qué te parece? ¿Qué? El avión es mío. ¿Qué? Bueno, el 10% del avión es mío. El resto es de mi padre. ¿Cómo? Mi padre es el presidente de Rivers-Ducarter International y yo soy uno de los socios de la empresa. ¿La empresa Rivers-Ducarter? ¿La famosa Rivers-Ducarter? Eso es. ¿Eres hijo de Jackson Rivers-Ducarter? Claro. Pero iba ahora mismo a Nueva York para hablar contigo. Por eso estaba en el aeropuerto. Iba a pedirte perdón por no haberte contado la verdad. Y a decirte que mi mundo y el tuyo no son diferentes. Ella parpadeó atónita. ¿Estás diciéndome que eres rico? Sí. Casi tanto como Alan. A Erin se le doblaron las rodillas. Y ella dándole consejos sobre moda. Diciéndole qué tenedor usar. Erin. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué me hiciste creer que no tenías dinero? Que no sabías elegir un traje. Sí, en fin. Estaba interpretando un personaje. Tú me creías un vagabundo y yo decidí seguirte la corriente. Era tan divertido. ¿Le dijiste a Alan que yo estaba buscando un contrato? No, no dije nada. Nunca te he mentido, Erin. Solo te dejé creer lo que tú querías creer. Pero todo eso da igual. Te quiero, cariño. Te quiero con toda mi alma. ¿Ibas a ir a Nueva York? ¿De verdad? Sí, ahora mismo. Pero podemos ir cuando tú digas... ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? Pero tenemos que estar de vuelta mañana. Le he prometido a mi padre que te llevaría a casa. Tengo que presentarles a mi prometida. Epílogo. El hermano pequeño de Stryker, Tyler, silbaba mientras tomaba una cerveza, tumbado en el césped del jardín. Ahora entiendo que fueras tan incoherente. ¿Qué? Sonrió mirando a Erin. ¿De qué estás hablando? Preguntó Stryker. Derek salió de la casa para reunirse con ellos en ese momento. Derek me dijo que cuando habló contigo por teléfono solo decías tonterías. Derek es un lunático. Derek no es un lunático, protestó el interesado. Es mayor y más sabio que ustedes, por eso sigue soltero. Sí, bueno, se rió Tyler. Pues Jenna ha invitado a Candice para que te haga compañía. ¿Qué? ¿Tengo que soportarla todos los días en la oficina y ahora también va a invadir mis fines de semana? Jenna ha pensado que podría ayudar con los planes de boda. Ya, seguro. Ah, perdonen chicos, ¿quién es Candice? Preguntó Stryker. Nuestra decoradora. Suspiró Derek. Pensé que Jenna era su decoradora. Es una especie de Dr. Jekyll y McHyde. Jenna es la decoradora buena y Candice es la decoradora maligna y demoníaca. Dijo el otro hermano. Pórtate bien con ella, le advirtió Tyler. ¿Quién, yo? Stryker se levantó mirando a Erin con cara de tonto. ¿Es demasiado buena para ti? Suspiró su hermano. ¿A que sí? Stryker se dirigió hacia el grupo de mujeres. Yo había pensado que la boda podría celebrarse en la iglesia de San Pablo. Estaba diciendo su madre. Y yo estoy preocupada por el catering. Suspiró Jenna. Falta poco para septiembre y... Podríamos organizar un gran banquete aquí mismo. Si hace buen tiempo ni siquiera habría que poner carpa, ¿no creen? Interrumpió Candice. No sé. Empezó a decir Erin, pero nadie le hacía caso. Una pena que no podamos organizar el banquete en el faro. Oh, ¿no sería maravilloso poder celebrar la boda aquí? El corazón de Stryker se llenó de orgullo. Erin estaba siendo tan paciente con ellas. Sonriendo, se acercó por detrás y abrazó a su novia, llevándosela aparte. ¿Va todo bien? Sí, sí. Sé que mi familia puede ser un poquito abrumadora. No queda. Me encanta. Yo nunca había tenido esto antes. ¿No te importa que te organicen ellas la boda? Podría casarme en un estadio de fútbol si eso es lo que quieren. No lo digas muy alto. Mientras tú seas el novio, todo lo demás me da igual. ¿Seguro? La voz de su madre se alzó por encima de las demás. Yo creo que una falda estilo princesa es mucho mejor. ¿Qué tal un escote barco? Ah, tengo el diseñador perfecto para ti, Erin. Exclamó Candice. Vas a estar divina. Ella parpadeó rápidamente. Voy a tener hermanos y hermanas, Striker. Él miró alrededor. No te entusiasmes demasiado. Vas a ir conociéndolos. Los adoro, cariño. Sí, pues será mejor que me adores más a mí. Siempre. Striker se inclinó para besarla. Erin, ¿qué te parecen las lilas? Gritó Jenna. Me encanta. ¿Y tú me encantas a mí? Susurró Striker. ¡Gracias por ver el video!